Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 160. Erza cada vez más pequeña es tan linda, piensa, después de levantarse. Erza siguió familiarizándose con el cuerpo más pequeño allí mismo. Conduce magia para invocar un arma. Estrépito. Se invocó un arma, y... Erza estaba sudando y murmurando. Ja, la magia se puede usar pero la velocidad de cambiarse de ropa se ha ralentizado. El consumo de poder mágico está aumentando, la capacidad física se reduce significativamente y los pies están muy fríos. Ya no se atrevía a imaginar que la digna reina de las hadas estaría muy avergonzada de ser vista por el resto del gremio con esta magia. Ah, la reina de las hadas también tiene momentos tan insoportables. Alguien estaba hablando detrás de él. Erza giró la cabeza para mirar. Minerva. ¿Por qué estás aquí? Minerva dijo. Cambié de gremio, esta es mi primera misión y no esperaba encontrarme contigo. Erza miró la insignia de la cintura de Minerva. Inmediatamente exclamó. Ese letrero es el ojo del demonio del sueño. El gremio oscuro. La Inieva no se sorprendió por la reacción de Erza y... Respondió con una sonrisa. La niña quiere gobernar el gremio más fuerte, y no importa si lo es el blanco o el inframundo. Lo que le gusta a la pequeña es tomar todo el escenario del mundo de los fuertes. Erza dijo con una cara fría. ¿Es el ojo del demonio del sueño el gremio más fuerte? Este tipo de gremio es solo un trampolín, y la niña tiene que ir más alto. Minerva dijo. Erza regañó, sosteniendo armas en ambas manos, ¿has abandonado el orgullo de tu magister, Minerva? No podía estar de acuerdo con las afirmaciones de Erza. Tan solo impidió que el tema continuara. Este es el final del chat, continuemos la batalla, pero ¿qué puedes hacer con tu apariencia actual? Inmediatamente. Erza ha descubierto quién es responsable de su situación. Aparentemente consciente de lo que estaba pensando Erza, Minerva explicó. Ah, es por la magia de mi compañero, y hay mucha magia interesante en el inframundo. Erza estaba furiosa, parece que no tenías la intención de tener una pelea decente conmigo. Minerva tampoco estaba enojada, eibarra. Dao tiene un estilo de juego de gánster, es solo una forma diferente de pensar, tienes que estar mentalmente preparado, esto no es una gran lucha contra el diablo y las artes marciales, sino una lucha de vida o muerte. Maldición. A Erza no le importa mucho, incluso si su cuerpo se vuelve más pequeño, no muestra debilidad. Agitando el arma en su mano, voló hacia Minerva. Golpea el suelo con fuerza. El cuerpo salta en el aire. Repentino. Su cuerpo dejó de moverse en el aire y alguien lo estaba agarrando por detrás. Wow la pequeña Erza es tan linda. Dieter abrazó a Erza como un niño y la miró con inmensa alegría. Ah déjame ir. Erza estaba un poco atónita, notando que la postura actual realmente se parece a la de un adulto sosteniendo a un niño. Dijo rápidamente con una cara sonrojada. No no no. Eres tan lindo así. Dieter ciertamente no estaría de acuerdo. Ignorando a Erza, miró a Minerva frente a él y dijo. ¿Qué tipo de magia es esta magia? Debo estudiarlo bien cuando regrese. Dieter. Minerva tenía una cara sombría. Para decir a quien odiaba más, definitivamente sería Dieter, quien había arrojado una sombra considerable sobre ella en ese entonces durante la competencia de artes marciales Greade Monfigting. ¿Estás pidiendo la derrota otra vez? Dieter levantó las cejas y sin soltar a Erza en sus brazos, levantó el puño y lo tiró. Tararear. La fruta temblorosa está en pleno apogeo. En un instante, las grietas se extendieron y golpearon a Minerva. ¿Qué crees que la niña te confrontará directamente? Tu falta de ataque de largo alcance es el mayor inconveniente. Minerva retrocedió inmediatamente. Se detuvo después de alejarse lo suficiente de Dieter. Cortar. Dieter fue desdeñoso, y las llamas furiosas en su cuerpo de repente hirvieron. Golpe de fuego. El puño estaba envuelto en llamas, y el puño de llamas creciente rugió hacia Minerva. Las llamas son como pilares. ¿Cómo puede ser? Minerva no esperaba que Dieter aprendiera magia de fuego después de no verlo durante unos días, e inmediatamente supo que los ataques de largo alcance serían ineficaces. Mirando las llamas rugientes agitadas para bloquearlo. Estoy pensando en qué hacer. Sillín. Justo cuando Dieter estaba a punto de continuar su ataque, sintió que Erza en sus brazos se hundió repentinamente, y volvió a su estado original. Recuperado, déjame ir. Al ver este momento, Erza se liberó de Dieter y dijo que no quería tener demasiada intimidad con él afuera. ¡Ah qué lástima! Dieter hizo un puchero. Hay una magia tan poderosa, pero resulta inútil. Es muy vergonzoso recuperarse tan rápido. Min amor. Justo cuando estaba pensando en ello, un sonido áspero se derramó en mis tímpanos, envuelto por un poder misterioso. Dieter sintió que el poder de su cuerpo se alejaba. Después de un tiempo, se convirtió en un niño así, y estaba atónito. ¡Qué demonios! Dieter miró la ropa de su cuerpo y se quedó sin palabras. Aunque la fuerza de su cuerpo no disminuyó mucho, el cuerpo del niño todavía era algo incómodo. ¡Ah se está volviendo más pequeña, y Minerva también se está volviendo más pequeña! ¡Qué diablos está pasando! Erza acababa de ponerse la armadura y volver a convertirse en una niña pequeña, y Dieter, que miró a Zenta, notó que Minerva en el lado opuesto también se había convertido en una niña. ¡De la abuela! Dieter no pudo quejarse. ¡Brillante! Movilizando el poder de su cuerpo, se movió al instante y se acercó a Minerva, que se había vuelto más pequeña, y agitó el puño. Terremoto. ¡Tararear! Antes de que Yanxi pudiera reaccionar, Dieter golpeó a Minerva. Esa fuerza se vertió en el cuerpo al instante, y los órganos internos se sorprendieron. ¡No! Salió una bocanada de sangre. Minerva tenía los ojos inyectados en sangre y cayó al suelo, perdiendo la fuerza para resistir. Vio a Dieter frente a ella y sintió una profunda desesperación, una vez más, una vez más derrotada tan fácilmente. ¿Qué tan poderoso es este tipo? ¿Por qué en sus manos, con dinero, y ven después de sólo unas pocas rondas, será derrotado por algunos trucos cada vez? Yacía impotente en el suelo, mirando al cielo con la humillación brillando en sus ojos. Dieter no sintió ninguna sorpresa, aunque su cuerpo se hizo más pequeño, no importaba. El poder de la magia de degeneración no actuó mucho sobre él, y el poder en el cuerpo no degeneró a un estado demasiado débil. Así que fue buena suerte que su golpe no matara a Minerva. Gusto. No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera más pequeña y pronto volvería a su apariencia adulta. Al ver que Minerva aún no se había caído, hizo un cuchero y no fue a preparar el cuchillo. Después de todo, Erza todavía está aquí y sería demasiado cruel matar a alguien. Lamentable. Sacudiendo la cabeza, Dieter caminó hacia Erza. En cuanto a qué hacer con Minerva, se lo dejo a Erza. Este último dio un paso adelante. De pie frente a Minerva sin saber qué decir. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 161. Muy interesante, Gray buscando a papá y Natsu buscando fin. Al pie de la montaña. Natsu bajó de la montaña con Wendy y Lucky. Al mismo tiempo, Gray también corrió por detrás y estaba persiguiendo a un enorme pájaro monstruo de un solo ojo. Solo derríbalo, Gray. Al ver la apariencia avergonzada de Gray, Natsu se quedó sin habla. Este no es el momento de desperdiciar magia. Tal vez pueda derretir el hielo en este pueblo, dijo Gray. De repente, todos se sorprendieron. En realidad, Raven Tiles Flare fue instantáneamente hilarante. ¿Gran cuervo? ¿Por qué está ese tipo aquí? Preguntó Gray. No queriendo explicar, Natsu volvió a preguntar. Solo déjalo en paz. Realmente puedes hacer que el hielo se derrita. Gray asintió, no del todo seguro, pero lo intentaré. Lo mejor de mí. Ok. En ese caso, déjame ese pájaro a mí. Natsu estuvo de acuerdo. Inmediatamente corrió hacia el extraño pájaro tuerto detrás de Gray, y dejó que Gray descongelara inmediatamente toda la montaña congelada. Mira la enorme montaña. Gray murmuró a Lucky y dijo. No sé qué es el hielo que cubre la aldea, así que no puedo controlarlo y derretirlo, pero puede comunicarse con mi cuerpo, tal vez porque ambos somos hielo. Propiedades. Después de escuchar las palabras de 810 Gray, Lucky y los demás no lo entendieron muy bien, pero no lo entendieron. ¿El cuerpo está conectado a la magia del hielo? ¿Qué pasa con la conectividad? Gray palmeó la enorme montaña con ambas manos, instando a la magia del hielo en su cuerpo, usa la magia del modelado en hielo. Dale al hielo de este pueblo la forma que quiero. Impresionante. Flare se sorprendió, mirando nerviosamente a Gray como si esperara. No sé si funcionará, así que lo usaré en gigantes más tarde, déjame tratar de derretir esta montaña, eternal flame. Dijo Gray. La magia se desahoga salvajemente. La luz envolvió toda la montaña, emanando una luz misteriosa. ¿Qué pasó? En la cima de la montaña, como si notara la apariencia de la montaña bajo sus pies, Erza se puso inmediatamente en alerta, temiendo que fueran los cómplices de Minerva. Debería ser Gray, han encontrado una solución al problema de las esculturas de hielo. Dijo Dieter. Alcanzando y agarrando a Erza, rápidamente saltaron en el aire, evitando que el iceberg desapareciera y tomándolos por sorpresa. ¿Qué? En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de la montaña al pie desapareció instantáneamente y el enorme iceberg parecía no haber aparecido nunca. Desaparecer directamente en frente de los ojos. Bum bum bum. La batalla de Natsu con Kiklops aparece a la vista. Su conjunto de combos estrelló al extraño pájaro contra el altar de eternal flame en el suelo sin poder defenderse. Uh, la llama ardió instantáneamente, fue el fuego artificial de la llama eterna. La deidad guardiana de San Villaje se despertó por completo. Vamos a pasar también, que Minerva se ha ido. Dijo Dieter. Erza frunció el ceño ligeramente y estuvo de acuerdo después de ver que efectivamente no había rastro de Minerva en el suelo. Los dos cayeron del aire y se acercaron a Luki y los demás. No te he visto en 400 años, hijo de Ignir. Esa llama eterna se convirtió en un dragón de llamas, exudando un poderoso aliento y hablando. Ese tipo es uno de los dragones que entró por la puerta del eclipse. Erza estaba sorprendida. Dieter se tocó la barbilla y analizó. En cierto sentido, este dragón nos conoce desde hace más de 400 años. La multitud asintió. Natsu se rió y estaba bastante feliz cuando recordó esos años, todavía estás vivo, tío. ¿Vivo? El dragón de llamas negó. No, no es así. Wendy explicó de inmediato. Esta es la figura que aparece después de que uso magia para materializar mi alma. Su conciencia debería verse afectada por estos hielos, por lo que la memoria está en un estado de confusión. Respondió Dieter. Wendy asintió, la voluntad restante original es lo opuesto a una voluntad fuerte. Es un poder mágico muy débil. Bajo el efecto de la magia del hielo, se congela durante mucho tiempo, lo que provoca un daño parcial en la memoria. Hielo. Es hielo, ese hombre convirtió el mundo en hielo con una sola persona. El dragón de llamas recordó intermitentemente lo que sucedió en el pueblo. Estas palabras hicieron que un grupo de personas tuviera mucha curiosidad, preguntándose qué tipo de persona podría congelar a todo el pueblo, CFBB, sólo durante tanto tiempo. El dragón de llamas continuó. Ese hombre me confundió con un demonio. Para destruirme, congeló todo el pueblo. Él es el mago del exorcismo, el asesino de demonios. ¿Destruir el mal? ¿No es matar dragones, no es matar dioses, es matar demonios? ¿Es magia para derrotar a los demonios? Todo el grupo es extremadamente curioso, el mundo está lleno de maravillas y, después de destruir a los dioses y dragones, apareció nuevamente un nuevo método para destruir demonios. Grey se dio cuenta de repente. No es de extrañar que pudiera funcionar con ese tipo, resultó ser la magia de hielo contra los demonios. Asesino de demonios de hielo. ¿Dónde está el santo? El mago asesino de demonios de hielo hizo que Grey se preocupara mucho y ansiosamente quería volver a ser quien era. Dieter lo miró, burlándose en su corazón de que fuera tu padre. Por supuesto. No tenía que decirlo ahora, porque entonces no sería interesante. En este punto, Flare dio un paso adelante. Eres el dios guardián de este pueblo, la llama de los gigantes, te ruego que le des luz a este pueblo nuevamente, por favor salva a este pueblo. Por favor, señor Patronus. Flare cayó de rodillas con sinceridad. El dragón de llamas se congeló por unos segundos, lo recuerdo, soy el creador del pueblo de Atlas Flame. La desgracia de mi pueblo es la pena de mi dolor pueblo, y son mis lágrimas. Con la última luz de mi alma, salva a este pueblo con la llama del hijo de Ignir. Las llamas ardían. El calor sin precedentes hizo que todos los presentes sintieran una fuerte ola de calor. En poco tiempo o tres, estaba sudando por todo su cuerpo. El sudor empapa la ropa. Fue tan vergonzoso como caer en un río hirviendo. Cuando el dragón de fuego estaba a punto de desaparecer, finalmente dijo, recordé, recordé, el demonio más feroz y malvado del libro de Zeref, Zinn. Ignir no pudo destruir End hace 400 años. Desaparecer. Al mismo tiempo, los gigantes del pueblo también volvieron a su estado original. Wendy estaba un poco perdida, la voluntad de Atlas Flame ha desaparecido por completo. Lucky la consoló y al mismo tiempo suspiró. Un rastro de alma que queda en este mundo puede liberar un poder tan asombroso. Allí, Natsu estaba muy angustiado. Tocándose la cabeza, murmuró. Y Gonil intentó destruir al demonio Finn. Esta es la primera vez que lo escucho. Allí, Gray también sentía curiosidad por el misterioso cazador de demonios de hielo. Ambos estaban bastante confundidos. Tan interesante. Dieter no pudo evitar animarse cuando vio esta escena. Uno de los dos quería conocer la forma misteriosa de destruir demonios, y el otro estaba obsesionado con End, lo que hizo que Dieter quisiera revelárselo. Si lo sabían, el mago misterioso era su padre, y el demonio End más fuerte eran ellos mismos. Debe ser muy interesante después de tal resultado. Ok. La comisión se ha completado, debemos regresar. Erza aplaudió para despertar a Natsu y Gray que todavía estaban luchando, y les dio órdenes a todos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 162. Vamos a la guerra. ¿Y Tartaros? Esa noche, un grupo de personas y los gigantes bebieron, cantaron y juguetearon hasta el amanecer. Casi olvidé las ominosas palabras que escuché ese día. Nigmarelle, Minerva, Demon Slayer, Demon del libro de Gelial y Tartaros. Después de salir de la aldea de los gigantes. Dieter y los demás fueron a Warrock para presentarse a trabajar, y solo regresaron al gremio después de que terminaron. Dentro del gremio de Fairy Tail. Mira, tómate un trago. ¿Le guiñaste un ojo a Lisana hace un momento? Mira, qué insecto tan extraño, debería estar bien tocarlo. Animado como siempre. Grupos de tres o cinco bebían o charlaban y buscaban algo. Minerva, la dama mayor del tigre mordedor de espadas se unió al gremio oscuro. Aunque fue reparado, la posibilidad de reformar es muy pequeña. Dijo Dieter. Makarov suspiró. HMPH, qué chica tan estúpida. Erza agregó. Su padre parece ser el expresidente de Sword by Tiger, y se desconoce su paradero. No se descarta que su padre también se convierta en miembro del gremio oscuro, así que ten cuidado cuando lo encuentres en el futuro. Dieter estiró su brazo, agarró un puñado de pan que Juvia había hecho para el propio Gray, lo tomó y se lo tragó, recordándoles al presidente y a Erza. A Juvia fue devorada por otros hombres, pero el hermano Dieter es guapo. Juvia dijo. Gray se quedó sin habla. Pero aún así toma un trozo de pan y cómelo, parece consolar a Juvia. Por otro lado. Natsu, Lucky y Wendy molestan a Levi para averiguar sobre End. End, aunque no está escrito en detalle, se dice que es un demonio que ni siquiera puede compararse con la lava y Dailionla. Levi señaló el libro y dijo. Lucky estaba un poco preocupada. ¿Eso significa que es el demonio más fuerte del libro de Zeref? Aterrador. Dijo Wendy. La cabeza de Dieter salió del mostrador en este momento, envolvió el cuerpo de Lucky como una serpiente y miró el libro en la mano de Levi. Respuesta oportuna. Fueron los demonios creados por Zeref, y se dice que el método para convocarlos está registrado en un libro. Lucky sacó el cuerpo único de la parte superior del cuerpo de Lale y se quejó. Hermano Dieter, su magia es realmente un poco extraña. En otras palabras, mientras exista ese libro, ¿se puede convocar al demonio del libro de Zeref? Natsu se tocó la barbilla y dijo. Tartalos probablemente tiene el demonio de ese End, Eibuniel quiere destruir ese End, Bueno, parece que entiendo un poco. ¿Eh? Varias personas estaban muy sorprendidas, pero Natsu, que estaba muy nervioso, en realidad usaría su cerebro. Voy a matar a Tartalos. Natsu dijo inmediatamente. Gageel apareció y dijo con aprobación unánime. ¿Sí? De repente, Lucky se quejó. No entiendo nada. Además, Tartalos es demasiado misterioso. Dices que quieres matarlo, pero ni siquiera el consejo sabe la ubicación de su gremio, y no saben qué tipo de personas son. Dieter respondió con una sonrisa. El inframundo, el nombre le recuerda a la gente el infierno, tal vez Tartalos está hecho de demonios. Estupefacto. Todos no podían creer este hecho. Después de todo, esto es demasiado, ¿cómo podrían ser todos los demonios? Dieter no dijo nada más, y retractó su cuello estirado para seguir robando el pan de jubia. Pen. Repentino. Gageel entró corriendo desde afuera con el periódico. No es bueno. Grandes noticias. El ruido de todos se detuvo. Gageel apoyó las rodillas y jadeó, viendo a los miembros del gremio decir con voz temblorosa. El consejo fue aniquilado por un miembro de Tartalos, y todo el ejército fue aniquilado. Choque. Todos en el gremio contuvieron la respiración. Extremadamente silencioso. ¿Qué? El senado fue destruido por Tartaros del gremio oscuro, ¿cómo es posible? ¿Tartaros es tan fuerte? ¿Todavía hay personas que pueden irrumpir en un lugar como el senado y masacrar a todos? Imposible. Todos clamaban, esta noticia era más dura que el cielo para ellos. Macao tragó saliva. La voz tembló y dijo, ¿Tartaros es tan fuerte? ¿No debería ser así, y el consejo será destruido por una sola persona? ¿Incontables soldados y nueve poderosos senadores fueron asesinados? Zancaba no quería creerlo. Este resultado fue realmente más allá de sus expectativas. La gente del gremio no habló, y de repente sintieron una dificultad sin precedentes. Si esto es cierto. La fuerza de Tartaros, el gremio oscuro, probablemente esté más allá de la imaginación. ¡Guau! Sin embargo, las sorprendentes noticias no se han detenido. Pedir flores. En ese momento, una enfermera del hospital Magnolia se apresuró a entrar al gremio. Llamando a Makarov. Presidente Makarov, la gozas de su gremio y sus dioses del trueno han resultado gravemente heridos y actualmente están recibiendo tratamiento en el hospital. ¡Auge! La noticia fue como un trueno. En un instante, Makarov salió corriendo y corrió en dirección al hospital. Natsuetal siguieron. La mayoría de las personas en el gremio abandonaron el gremio y corrieron hacia el hospital. Dieter suspiró y sacudió la cabeza. Camina por la parte de atrás y ayuda a cerrar temporalmente la puerta del gremio. También vino al hospital. Poliusica. ¿Qué le pasa a la gozas? ¿Estás bien? Makarov corrió primero, y Poliusica, que vio al farmacéutico del gremio, preguntó de inmediato presa del pánico. Cero. Poliusica respondió. Todavía están vivos, sin embargo, severamente dañados por las partículas de la barrera mágica. Este es originalmente un producto altamente tóxico, ingerido en cantidades muy pequeñas puede poner en peligro la vida, y no se sabe si se recuperarán por completo. Especialmente la gozas, la contaminación en su cuerpo es bastante grave, y es un milagro que esté vivo. El pánico estalló en el gremio. Todas las personas que escucharon las palabras de Poliusica también se volvieron astutas y no podían creer este hecho. La gozas casi muere. Liberado en la cama lo miró con dificultad, y dijo con voz dolorosa. La gozas, salvó a toda la ciudad, si no fuera por él, la ciudad se habría perdido. Makarov tranquilizó con calma. Lo sé, has trabajado duro para traer a todos de vuelta. Pero su voz tranquila estaba llena de ira sin fin. Pronto. De la boca de Freed, también supo quién era la persona que los atacó. Tártaros. No esperaba que este grupo de personas del gremio oscuro hiciera tal cosa. No puedo perdonar, es demasiado. La ira llenó los corazones de todos en el gremio. Si es la fuerza de los tártaros extraños y emocionantes en este momento. Y ahora, solo existe la idea de venganza por la gozas en el corazón de todos. Padre. Nacho apretó los puños con fuerza, su frente y brazos cubiertos de gruesas y siniestras venas azules. Vamos a la guerra. Segundo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 163. Comienza la acción. Fairy Tail vs. Tártaros. Ir a la guerra vamos. Voy a matar a Tártaros en pedazos. Dentro del gremio. Todos los miembros regresaron del hospital para discutir el incidente en el gremio. Nacho es el más impulsivo. Gritando y gritando para iniciar una guerra con Tártaros, siguió diciendo que mataría a Tártaros 7 dentro y 7 fuera. Nacho, cálmate. Todos están en el mismo estado de ánimo. Suéltame, vete a la mierda. Cuidado, te gano. Ya me ganaste. Varios miembros del gremio se apresuraron a sujetar a Natsu, que estaba a punto de salir a pelear, para detenerlo. Mis camaradas han sido atacados, ¿cómo puedo simplemente sentarme e ignorarlo? Mi señor, vamos a atacarlos ahora. Nacho llamó. El tono de Makaroff es pesado, no tengo ninguna objeción a esto, pero tenemos muy poca información. No sabemos dónde están los Tártaros. E incluso el Senado no sabe dónde está su sede, agregó Erza. Todos suspiraron con tristeza. Así es, Natsu. Ni siquiera conocemos la ubicación del enemigo, ¿cómo cargamos? Este solo pregúntale a otros gremios oscuros. ¿Dónde están los otros cuarteles generales del gremio oscuro? Ni idea en absoluto. Todos en el gremio también querían ayudar con la venganza, pero por el momento no estaba claro cuál era el objetivo de la otra parte. Es imposible aburrirse y matar personas deliberadamente, ¿verdad? Dieter, ¿qué te parece? Preguntó Makaroff. Otros están encerrados en Dieter, todos saben que Dieter es muy capaz, y parece que a menudo saben algunas preguntas que otros no entienden. Dieter respondió. Lo único que sé ahora es que su objetivo son los diputados, y tanto los actuales como los anteriores son su primera opción. Así que ve a la casa del exsenador y encontrarán la puerta por su cuenta y podrán sacar cualquier pista sobre tartaros de sus bocas. Todos asintieron con la cabeza y se sintieron razonables. En este momento, Makao negó con la cabeza, sin embargo, la dirección del excomentarista es confidencial y nadie lo sabe. ¿Por qué? Si alguien sabe la dirección, habrá gente mala que se vengará. No hay nada que puedas hacerlo es. Sin embargo. Dieter volvió a negar con la cabeza. Que no sea necesariamente, que yo sepa, un famoso espíritu celestial de Playboy, pero un joven que se ha empapado en cierto hospital, parece llamarse. Antes de que Dieter pudiera decir su nombre, Loki saltó repentinamente del mundo de los espíritus celestiales y se apresuró a taparse la boca para evitar que hablara. Inmediatamente. Loki fue bloqueado por los ojos de innumerables personas. Hay resentimiento, envidia y curiosidad en estos ojos. Toss, Toss Loki se aclaró la garganta y admitió. Sé las direcciones de varios miembros, pero no de todos. Pronto Loki reveló la dirección y la identidad. Inmediatamente alguien trajo el mapa y marcó la dirección del MP. Según la inteligencia de Loki, conocemos las posiciones de cuatro exsenadores. Primero, nos separamos en su ubicación para protegerlos de Tartaros. Al mismo tiempo, trate de arrestar a los miembros y pregunte por el objetivo y la dirección de la sede de Tartaros. Si es posible, es mejor matar a las personas y no darle a la otra parte la oportunidad de informarles. Dieter señaló algunas ubicaciones específicas en el mapa. También nombró directamente y separó a varios equipos. La señora Bolusica dijo en este momento. Si te encuentras con la persona que atacó a Lagosas, la que usó la partícula de barrera mágica, toma algunas muestras de sangre mientras prestas atención a la seguridad, y tal vez puedas usarla para tratar a Lagosas. Sus vacunas. Todos entienden. Al ver que las tácticas habían sido arregladas, Makarov anunció a los miembros del gremio. El enemigo es Tartaros. Cohabita con Oración 6 y Grimoire Arbala Maliance. Pero hemos destruido estos dos gremios, y Tartaros seguramente se arrepentirá de ser nuestro enemigo al igual que ellos. Makarov hizo una declaración de preguerra que levantó la moral. Nuestros camaradas fueron atacados, sentimos lo mismo y nuestros camaradas tienen la misma sangre que la nuestra. Debemos convertir este dolor y sufrimiento en espíritu de lucha y declarar la guerra al enemigo. No defendemos la justicia. Actuamos según nuestra voluntad. Apostaremos nuestro vínculo y gloria a los enemigos de nuestros seres queridos. Hirviendo. Toda la gente en todo el gremio estaba hirviendo. No le temen a ningún enemigo, incluso si el otro es un enemigo aterrador y poderoso que puede destruir el Senado solo. Pero para ellos. Cualquier enemigo que dañe a familiares y compañeros es enemigo de todo el gremio de Fairy Tail. No importa quien sea. Aplástalos, 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 destruye las defensas enemigas. Que entiendan las consecuencias de luchar contra el gremio de Fairy Tail. Los equipos partieron. Natsu, Lucky, Wendy y Shia Lulu se unen a Api. Llegó a la casa del ex senador Michelo. Espero obtener ayuda después de explicar la situación, así que por favor déjanos ser tu escolta temporalmente, te protegeremos, no, deberíamos decir déjanos protegerte. Varias personas estaban esperando. ¿Cómo podría ser indiferente Miqueiro, un ex comentarista? Agradezco tu amabilidad, pero sinceramente me molesta, además, ¿cómo supiste mi dirección? Dijo Michelo. Api se adelantó para consolarlo, está bien, está bien todos somos gatos, ¿no? Michele replicó. ¿Quién es el gato? Regañó a algunas personas en el pasado. Sé que eres un gremio al que le gusta causar problemas, y esta vez, ¿también quieres usarme como cebo? Shia Lulu estaba un poco enojada y levantó la cintura para responder. Ya sea que vengamos o no, eres el objetivo de Tartaros, Tosh, ¿no es esto un cebo? Cairo obviamente no es tan bueno hablando. Frente a algunas personas, fue una lección severa. ¿Qué estás bromeando? ¿Qué tonto sabe que está siendo atacado y todavía espera obedientemente? Quiero irme de aquí, no me busquen. Gala. En ese momento, una niña salió de la cocina trasera con un buente en la mano. Abuelo, es demasiado grosero venir aquí especialmente, cooperemos con ellos, pero todos los consejeros actuales han muerto. Abuelo, como ex senador, ¿puedes simplemente sentarte y mirar? Después de escuchar las palabras de su nieta Michelia en 1-1, Michelo permaneció en silencio. Pero también se puede ver que ha decidido ceder en este asunto. Lucky persiguió la victoria. Disculpe, ¿sabe que los hizo apuntar a los senadores? Aunque Michelo estaba un poco impaciente, aún respondió honestamente. Hay demasiadas razones, no puedo entenderlo, y no es sólo el gremio oscuro el que nos odia. Michelo estaba irritable. Pronto pensó en una posibilidad e inmediatamente quiso decirlo. Todos saltan. Repentino. Nacho habló violentamente, inmediatamente corrió hacia Lucky y Wendy, e inmediatamente dio órdenes a Michelo y Michelia que estaban allí. Auge. Justo cuando Michelia saltó hacia allí, el suelo tembló violentamente. La explosión rugiente sonó al instante. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 164. Iniciando sesión en Tartaros, la nueva habilidad de Devil Fruit. Vaya. Pensé que estaban todos impresionados. En los aleros rotos, apareció un tipo con apariencia humana con un par de orejas de lobo, y fue un poco sorprendente ver al grupo de personas que estaban sanas y salvas. ¿Quién eres? Lucky alcanzó la llave en su cintura, lista para pelear en cualquier momento. Como el actual senador, wow jaja. Hakal, una de las nueve puertas demoníacas de Tartaros, parece estar hablando consigo mismo. ¿Estartaros? Preguntó Natsu. Chakal levantó la cabeza, con una sonrisa juguetona en su rostro similar a un lobo. ¿Qué cebolla verde eres? Presentamos a Natsu. Natsu de Fairy Tail, voy a empezar a cazar en el inframundo. Esto. Chakal se ríe. Me siento muy divertido con las palabras de Natsu. La escena fue extremadamente frustrante por un tiempo. ¿Qué hizo ese tipo para volar mi casa? Michielo estaba enojado. Mirando a Hakal frente a él, parecía que su ira había destruido su hogar. Él es el hombre de Tartaros, y él es el 25 que atacó al actual senador. Api y Shia Lulu también se mostraron cautelosos. Lucky le dijo apresuradamente a Michielo, él te está atacando, huye. Me escaparé sin que me lo digas. Michielo respondió. Wendy dijo, dejemos esto a Natsu-san. No hay problema. Natsu estuvo de acuerdo, y Hakal no dudó más, agitó sus brazos. Momento. Un gran número de casas fueron detonadas en un instante por toda la ciudad. ¿Retumbar? Con la guerra en pleno apogeo, los residentes de la ciudad estaban ocupados huyendo, y la explosión repentina dejó a los residentes confundidos. Lucky grita, ¿por qué involucrar a un pueblo no relacionado? Maldita sea. Natsu corrió enojado. Ese chacal tampoco era una persona pequeña, confió en que el hechizo detonaría frente a él con un movimiento de su mano. La explosión en auge sonaba continuamente. Confiando en las características de la magia de calor, Natsu se apresuró y se enfrentó a Hakal con una explosión. Al final, golpeó a Hakal en el suelo. Impresionante. Natsu-san, está bien. Está yendo demasiado lejos, ese tipo no tiene algo que decir. Lucky y los demás impidieron que Natsu continuara. Natsu también volvió a sus sentidos, si, deberías preguntarle la dirección del campamento base. Michele vio como Chacal caía al suelo, y un fuerte pánico se apoderó de su corazón. Si su destino es Fez. ¿Las cosas van a ser problemáticas? Cuanto más pensaba en ello, más aterrador se sentía, el sudor goteaba de su frente. Pocos incluso entre los electores conocen el legado blanco, ¿cómo es que esas personas saben acerca de Fight? No, debería pensar en cómo esconderme primero. Michele lo murmuró para sí mismo. Girando la cabeza y tirando de su nieta, dijo. Te dejaré a este tipo. Voy a confirmar la seguridad de los otros ex consejeros. Micalía, ven conmigo. Ve ahora mismo. Al ver a la normal Michelo Natsu, también preguntó rápidamente. Maestro, si sabe algo, díganos también. Michelo respondió de inmediato. No sé nada. Sin embargo. Chacal tirado en el suelo se rió, ¿en serio? Después de sentarse, continuó. Si puedes darme alguna información útil, tal vez te deje ir. Las pupilas de Natsu se apretaron. El enemigo que parecía ileso también se sorprendió, este tipo. Michelo ordenó de inmediato. No sé nada, ve a preguntarle a los demás, realmente no sé nada. Oye. Chicos, se ha despertado, mátenlo, idiota. Chacal se puso de pie con una sonrisa, entonces será mejor que mueras. Volvió a mirar a Natsu y respondió. Y tú, tienes que escuchar con atención cuando otros hablan. Hum. Justo cuando Natsu no sabía qué hacer. Vi muchas marcas extrañas en el cuerpo, y brillaban levemente como si algo se estuviera gestando en ellas. Mi hechizo es el poder de convertir lo que tocas en una bomba, ¿cuántas veces me tocas? Chacal dijo. Bum bum bum. En un instante, Natsu fue rodeado por explosiones, y la explosión rugiente sonaba continuamente. Cubriendo todo el ser de Natsu. Una nube de hongo parecida al día del juicio final se elevó en la ciudad, que fue causada por la explosión. Soplo. La bomba explotó. Natsu cayó directamente al suelo, y los ojos de Lucky y Wendy se abrieron como platos. El cuerpo sigue ahí, muy poderoso, como se esperaba de una bola de fuego, jajaja se rió Hakal. Lucky apretó los dientes y miró a Chacal con odio. Hakal volvió a mirar a Michelle. Mientras me cuentes la información, te prometo que solo mataré a tu nieta, no te preocupes, la mataré muy suavemente. Guau. Michelle se dio la vuelta y salió corriendo asustada. Incluso la nieta se rindió directamente, se puede ver que el poder de Hakal lo rompió por completo. No te dejaré escapar. Hakal inmediatamente lo persiguió. Lucky y Wendy inmediatamente usaron magia para interponerse en el camino de Hakal. El rugido del dragón. Ábrela, la puerta de escorpio. Bum bum bum. Hakal detonó el aire frente a él con un movimiento de su mano, y el huracán generado por la explosión bloqueó instantáneamente los dos ataques. Jajaja, oh, por cierto, olvidé mencionar una cosa más, lo que usamos los tártaros no es magia, sino conjuración, y es más avanzada que la magia, y un simple mago no puede vencerme. Hakal dijo, arqueando su cuerpo. Los brazos dieron un giro de 180 grados, formando un huracán en espiral. Explosión de espiral. La espiral explotó en un instante, rodeó a Wendy y Lucky y las derrotó al instante. Adiós. Después de acabar con Wendy y Lucky, Hakal inmediatamente persiguió a Michelle. 823. Las heridas Wendy y Lucky estaban muy avergonzadas. Es asombroso, todas las personas de Tartaros son tan asombrosas. No podemos superarlo en absoluto. Wendy y Lucky apoyaron sus cuerpos con fuerza, mirando a Hakal que se había ido, y sus corazones estaban extremadamente desolados. No eran rival para Hakal en absoluto. Si tan solo Dieter estuviera aquí. ¿Sí? Las dos mujeres levantaron sus cuerpos y planearon continuar persiguiéndolos. Incluso si sabían que no eran oponentes, todavía tenían que perseguirlos. Georgia, auge. Tan pronto como los dos dieron un paso, vieron a una persona volando en el aire, golpeando el suelo instantáneamente detrás de ellos e instantáneamente abriendo un gran agujero. Es Chacal. Realmente sí, ¿cómo podría volar? ¿Mikaelo es un maestro? Happy y Shia Lulu se sorprendieron cuando vieron la figura en el pozo. Wendy también estaba un poco sorprendida. Parece que le han hecho retroceder. Podría ser que no hay maestros en esta ciudad. En realidad. Lucky también estaba sorprendida. Los dos gatos y las dos mujeres son muy curiosos y no saben qué clase de amos hay en esta ciudad. Solo dije por qué no te vi, así que fui derrotado, incluso Natsu fue derrotado. Sonado. Wendy y Lucky estallaron en sonrisas cuando escucharon la voz familiar. Echó un ojo. Es Dieter quien camina hacia esta dirección desde la ciudad. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 165. Animales, peces y frutas, bestias ilusorias. Hermano Dieter. ¿Por qué estás aquí? Es el hermano Dieter, ¿no deberías estar protegiendo a los otros exsenadores? Las dos chicas están felices. Dieter negó con la cabeza, ve un paso tarde, ya estás muerto. Sí. Dieter no se escondió deliberadamente cerca, sino que simplemente se acercó. Después de organizar el plan, Dieter también fue a proteger a cierto senador, pero fue una pena que todavía estuviera un paso atrás, y la persona ya estaba muerta en el pasado. No tuve más remedio que acercarme a Natsu. Cuando vine aquí y vi a Hakal, sabía que Natsu podría ser derrotado, así que golpeó a Hakal en pánico. Timbre. Regístrese en Tartaros y tenga la oportunidad de sacar una lotería. La probabilidad de esta lotería es, 45% para animales, 40% para naturaleza, 15% para sobrehumanos, ya sea para dibujar. Repentino. Una vocecita linda sonó en mi mente. Dieter luego recordó que ahora que ingresó a Tartaros, de hecho es un inicio de sesión. Lotería. Mirando la probabilidad de cada empate, Dieter no le prestó mucha atención. Ahora que su fuerza es suficiente para derrotar a la mayoría de los enemigos, no importa lo que dibuje es la guinda del pastel. Timbre. Felicitaciones al maestro por obtener, animales, peces y frutos de peces, bestias ilusorias, forma de dragón azul. 666. Dieter estaba encantado de haber obtenido la fruta del diablo de Kaido, esta habilidad está un poco perdida. Especialmente el mundo de Fairy Tail Dragon es sumamente poderoso. Me temo que esta habilidad debería mejorarse mucho, y es muy posible actualizar al nivel completo, no más débil que la fruta de choque. Silla de montar. Silla de montar. KKK. Capacidad de absorción. Encender. Fuerza física. El cuerpo se vuelve más fuerte. Dieter descubrió que no podía transformarse ahora, probablemente porque aún no ha alcanzado el nivel. Tostos. La tos de Chacal despertó a Dieter. Se levantó del gran agujero en el suelo y miró a la persona que apareció de repente con una expresión fea. ¿Quién eres? Chacal preguntó. Dieter sonrió y respondió. Mago de clase Fairy Tails, Dieter. Ah ah ah. Chacal se burló, esas pupilas inhumanas mirando el puño único. Luke inmediatamente pensó en una pregunta. Ocupado llamando. Hermano Dieter, tenga cuidado, si toca el cuerpo de este tipo, quedará grabado con una marca y explotará. Es demasiado tarde. Chacal se regocijó, se fue. La luz envuelve el brazo de Dieter y florece en un instante. Auge. Hubo una explosión, y el lugar donde se encontraba Dieter detonó instantáneamente. Se acerca la poderosa ola de calor. Humo y polvo esparcidos. El área circundante de Dieter voló en pedazos, y Dieter se quedó allí con su brazo. ¿Cómo? Luke cerró la boca con horror, mirando la escena frente a él. Wendy dijo rápidamente. Hermano Dieter, no se mueva, lo trataré ahora mismo. Dieter, tu brazo está. Se fue. Los dos gatos también tenían lágrimas en los ojos. Ja 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 es genial, es tan bueno. Chacal también estaba extasiado. Ese único aunque no hizo ningún grito. Pero sus brazos ya son jóvenes, e incluso la mitad de su cuerpo está siendo quemado por las llamas, luciendo extremadamente miserable. ¿Qué te ríes? Dieter enarcó una ceja. Mirando a Wendy y a los demás, sonrió y dijo. Está bien, estoy bien. Las mutaciones sobresalen entre los discursos. Vi la mitad de su cuerpo en llamas de Dieter creciendo lentamente hasta que todo el brazo desaparecido estaba cubierto por las llamas de nuevo. No solo eso. La llama ardiente de su costado desapareció lentamente, reemplazada por una forma que estaba intacta e incluso su ropa no estaba rota. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué tu cuerpo se recuperó de nuevo? Los ojos del chacal se agrandaron. Mirando el brazo recuperado, estaba extremadamente conmocionado y dijo con horror. ¿Qué está pasando exactamente? El brazo que obviamente explotó volverá a crecer, ¿qué tipo de magia es esta? Está realmente bien. ¿Cómo demonios sucedió esto? Ese brazo es claramente visible. Esto esto esto. Dios mío, Dieter, ¿por qué tu brazo se recuperó de repente? Vimos cómo te volaban el brazo con nuestros propios ojos. Los dos gatos y las dos mujeres quedaron igualmente atónitos. Mirando la mitad intacta del cuerpo, no puedo entenderlo. ¿Podría ser algún tipo de magia que pueda regenerar? ¿Pero por qué incluso la ropa puede renacer, incluso si puede, es lógico que el renacimiento y la recuperación consuman una gran cantidad de poder físico o mágico. ¿Pero por qué Dieter se ve tan relajado y no siente ningún consumo? Dieter, ¿cómo diablos lo hizo? La llama no se apagará, incluso si todavía hay un rastro de llama ardiendo, entonces aún puedo recuperarme. Dieter no está de acuerdo. Con su puño en llamas, cargó contra Jacal. Nunca perderé. Jacal tampoco estaba dispuesto a ser superado, y también golpeó con su puño explosivo. Bang bang bang. La batalla entre los dos instantáneamente hizo que la casa de Michaelo se volviera más y más desordenada. Ladrillos de piedra, terrenos, edificios. Todo a su alrededor fue volcado por el sonido de la explosión, y cada vez que el puño de Jacal golpeaba, explotaba. Y el cuerpo único siempre entrará en la elementalización en ese momento. No importa cuán violenta haya sido la explosión, no podría lastimar a Dieter. Solo podía abrir su cuerpo en llamas, pero no podía causar ningún daño real. ¿Cómo podría ser posible? Jacal rugió, perdiendo la cabeza cada vez más. No importa cómo atacara, no podía causar ningún daño. Incluso si hiciera todo lo posible para detonarlo, esas bombas solo podrían fallar. Vi la bomba detonar, y luego mi cuerpo se convirtió en llamas y se recuperó. Él no entiende. Obviamente, la conjuración era más avanzada que la magia, pero se encontró con dos magos que lo detuvieron uno tras otro. El primero puede devorar la energía térmica y se necesitó mucho esfuerzo para vencerlo. El enemigo frente a él es aún más exagerado. Inmunidad a las explosiones, como si sus bombas explotaran algunas llamas y las llamas pudieran recuperarse por sí solas. ¿Cómo es esto posible? Se sentía impotente como nunca antes, y parecía que no tenía sentido seguir luchando. En cambio, serás arrastrado a la muerte. Nada imposible, bueno por el dinero, estás tratando de matarme, simplemente no se puede hacer. Dieter se ríe. Cuerpo hacia atrás. Instantáneamente abrió cierta distancia con Jacal. El puño derecho se voló y se colocó en la cintura, y las llamas furiosas envolvieron el puño. Golpe de fuego. Momento. El brazo de Dieter se convirtió en una enorme llama con una temperatura extremadamente alta, estalló como un rugido y lo devoró hacia Jacal. Rápido como un rayo. El alcance de las llamas cubrió toda la casa de Michelo. Las furiosas llamas quemaron el suelo en profundos barrancos. El puño de fuego es como un meteorito que cae del cielo, y el cuerpo está caliente debido a la alta temperatura abrasadora. Devorar. Las llamas se tragaron a Jacal, y el fuerte impacto no fue bloqueado, llevando el cuerpo de Jacal hacia la distancia. Destruye los edificios. Más poderoso que la explosión causada por Jacal. El alcance aterrador se extendió a decenas de edificios en la mitad de la ciudad. El poder destructivo es soberbio. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 166. Dieter vs Jacal, derrota una de las nueve puertas demoníacas. Fuego. Fuego. ¿Cómo puede ser una llama, el hermano Dieter realmente puede conocer la magia del fuego? Wendy y Lucky estaban atónitas. Al ver a Dieter usar la llama mágica, que es tan poderosa como la de Natsu, toda la persona está en un estado de amor. En el gremio de Fairy Tail. La fuerza del hermano Dieter siempre ha sido un misterio. Cuando lo vi por primera vez, poseía una magia corporal que podía hacerse más grande y más pequeña. Se creía unánimemente que era una magia gigantesca que era exactamente igual a la del presidente Makarov. Fue solo más tarde que descubrí que esta magia parecía ser algún tipo de propiedad que podía convertir el cuerpo en goma. Luego vi la magia que puede destruir todo, y parece tener algo que ver con la vibración. Aunque la magia le fascina. Pero bueno, conozco tantas formas, quien hubiera pensado que esto aún no ha terminado. Hoy día. Ahora mismo. Fui testigo de la nueva magia del hermano Dieter nuevamente, esta vez la magia es fácil de reconocer, pertenece a la magia de las llamas. Pero esto nunca ha sucedido antes. Esto los hace aún más fascinados por Dieter, y cuánta magia queda por revelar. Shia Lulu, no creo que el estado de Natsu esté garantizado. Es el único en el gremio que usa muy bien el fuego. Ahora que Dieter está en su lugar, Natsu puede. Api también dudó mientras miraba las llamas rugientes. Ahora las llamas de Dieter son obviamente más fuertes que las de Natsu. Cuando se habla de magia de llamas en el futuro, Dieter es probablemente lo primero que se te viene a la mente. Es tan misterioso, ¿cómo se siente que Dieter puede hacer cualquier cosa? A Shia Lulu también se le agrandaron los ojos y miró a Dieter, y siguió murmurando en su corazón, sintiendo que el poder que mostró desde la primera reunión hasta ahora es diferente. Simplemente omnipotente. Gracias a Tartaros, no morí cuando lo golpeé. Dieter retrajo el puño de la llama, torciendo ligeramente las yemas de los dedos para recoger una pequeña llama, mirando el final del barranco abierto por el puño de fuego. Chacal reapareció poco después. La ropa de su cuerpo ya está hecha jirones, y hay muchas manchas quemadas en su cuerpo, aunque está muy avergonzado. Pero su fuerza física definitivamente no es mala, y no ha perdido su poder de lucha. Ah eso es increíble. Chacal miró la herida y se rió. Con venas azules en la cara, murmuró. Es demasiado fuerte, no parece un humano. Entonces, ¿qué haces a continuación? Dieter enarcó una ceja. Tratar con estas personas no necesita que se lo tome en serio a Dieter, puede matarlos lentamente. Chacal levantó el brazo. Encontré mis brazos temblando ligeramente. Su rostro se fundió y rugió enojado. ¿Cómo puede un simple humano dejarme saber, pero una de las nueve puertas demoníacas, CFBB? Es imposible. Chacal gritó de ira, sus músculos explotaron e instantáneamente abrió su ropa hecha jirones. Lleno de miradas. La persona completa ya no es humana y se convirtió en un hombre lobo que camina erguido. Ah, Chacal rugió y cargó, y el suelo bajo sus pies fue destrozado por una gran fuerza. Las afiladas garras del lobo perforaron la palma de su mano y frotaron su puño con fuerza para golpear la cabeza de Dieter, a punto de romperle la cabeza. Déjame ver tu poder. Dieter cruzó los brazos para bloquear la parte delantera de su cabeza y se inclinó levemente en preparación para la defensa. Auge. En el momento de la colisión, la explosión sonó de repente. La fuerza creciente de la explosión empujó el cuerpo de Dieter hacia atrás una gran distancia. Dos huecos arados se extienden desde el suelo. Pequeño humano, ni siquiera intentes montar en la cabeza de nuestro demonio. Al ver que el golpe no causó mucho daño, Chacal saltó en el aire. Levantó su puño derecho y aplastó la cabeza única del cielo. El poder y la inercia de este golpe es definitivamente más fuerte que el golpe anterior. Sin embargo. Aún así. Dieter todavía lo desaprobaba y puso una mano sobre su cabeza para resistir la caída inercial. Auge. Trituradora de grúa terrestre. La tierra tembló violentamente. Las grietas se entrecruzaron como el estallido de una telaraña, extendiéndose sin cesar en todas las direcciones. El cuerpo de Dieter se conectó instantáneamente al suelo. Destruye a la humanidad. Chacal encontró el momento adecuado, la otra mano se convirtió en una garra y las garras afiladas cortaron hacia el cuello único. La aguda sensación de desgarrar el espacio entró. Armado. Dieter subestimó el uso del color armado para cubrir el cuerpo. Ganar. Las garras se deslizaron por el cuerpo de Dieter, emitiendo chispas, y las garras dejaron una ligera marca blanca en el color del armamento que cubría su cuerpo. Pero solo tanto. ¿Cómo? Chacal se rió de nuevo cuando vio su plan cuidadosamente planeado, y no pudo mantener la calma por más tiempo. Llámalo imposible. ¡Hom! Una luz blanca envolvió el puño de Dieter. Es mi hora de atacar. Dijo Dieter, rugiendo por el poder que se había acumulado en su puño. Un golpe golpeó el cuerpo de Chacal como un trueno. La vibración que penetró el cuerpo instantáneamente actuó en el cuerpo de Chacal, y los ojos de Chacal, quien se convirtió en un hombre lobo en temporada, estaban inyectados en sangre. Tostos. La sangre brotó. El cuerpo de Chacal también voló boca abajo. Golpeó el suelo como si rodara y levantó capas de piedras del suelo. La fuerza no es mala, el hechizo también es bueno, es una pena que la brecha entre nosotros sea demasiado grande. Dieter sacó su cuerpo del suelo. Palmeó el polvo de su cuerpo y analizó el estado de Chacal. Especialmente cuando te transformas en un demonio, tu fuerza y velocidad se han duplicado. Si cambias a otra persona, es posible que te avergüences mucho, pero no es suficiente para enfrentarme. Dieter se tambaleó tranquilamente ante Chacal. Este último se tambaleó y se agarró el estómago y se puso de pie, mirando fríamente a Dieter frente a él, como si no estuviera de acuerdo con lo que dijo. Realmente no esperaba que fuera la primera vez que me derrotaban tan a fondo, así que no estoy reconciliado. Chacal se desplomó en el suelo sacudiendo su cuerpo. Puso sus manos en el suelo y murmuró para sí mismo. Repentino. Su tono fue instantáneamente sombrío, pero al menos déjame ir al infierno con estos tipos. Un rayo de luz brotó del suelo. Pronto toda la ciudad estuvo rodeada, como si algo extremadamente peligroso estuviera pasando. ¿Cómo va esto? Lo es. Él quiere volar toda la ciudad. Lucky y los demás analizaron inmediatamente los resultados. De repente, miró a Chacal que estaba en el suelo y lo odió inmensamente. Es demasiado tarde, yo mismo soy la bomba y no me detendré si muero, jajaja, nos vemos en el infierno. Chacal gritó con arrogancia, queriendo ver la expresión aterrorizada del enemigo que lo derrotó frente a él. Pero descubrió que no se movía en absoluto. Truco aburrido. Dieter se quejó, estirando la mano para agarrarlo, y una luz blanca instantáneamente envolvió la cabeza de Chacal. Ya que no puedes pedir nada, ¿cuál es el sentido de tu vida? Dijo Dieter. Una luz infinita florece en sus manos. Ah, ese Chacal de repente dejó escapar un grito desgarrador, y el grito desgarrador hizo que los rostros de Lucky y Wendy palidecieran. Ah, la sangre goteaba del cuerpo de Chacal al suelo. Bajo la fuerte habilidad de la fruta temblorosa, Chacal ni siquiera aguantó unos segundos antes de que su cerebro se destrozara vivo y muriera frente a sus ojos. Veré algunos otros lugares cuando Dieter se despierte. Dieter arrojó el cuerpo de Chacal a un lado. Encuentra un lugar en las ruinas de la ciudad destrozada, siéntate y espera. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 167. Chica literaria melancólica y sentimental, Liancian Yusei Laa. U el hermano Dieter tiene una bola de cristal de contacto, necesitamos contactar al gremio y, por cierto, traer a Michelo para que le cuente el plan sobre este tartaros. Preguntó Lucía. Dieter, sin embargo, negó con la cabeza. Al ver esto, Lucky y Api caminaron hacia la ciudad, preparándose para tomar prestado el cristal de contacto en la ciudad para informar al gremio y capturar a Michelo en el camino. Los demonios y hechizos necesitan ser reportados. Timbre. Felicitaciones al maestro por derrotar a Chacal, una de las nueve puertas demoníacas, y obtener diez puntos de habilidad. ¿Quieres sumar más puntos? La linda voz del asistente del sistema sonó en mi mente. Agregar. Dieter estuvo de acuerdo sin dudarlo. Al mismo tiempo, la formación del arreglo original también cambió la ruta y decidió ir a otro lado. Originalmente, Dieter planeó resolver el asunto aquí e ir directamente a buscar a Mirahane y Erza, pero lo que no esperaba es que derrotar a los miembros de Nine Demon Gates recompensará directamente diez puntos de habilidades, que se pueden agregar a la habilidad de nivel uno. De esa forma no podría renunciar a sus enemigos en Elfman y Lisanna. Después de un cálculo cuidadoso, después de luchar contra tartaros, su habilidad con la fruta se puede actualizar al nivel completo nuevamente. Dado que hay una oportunidad tan rápida, ¿cómo puede darse por vencido? Timbre. Puntos agregados con éxito, los actuales. Animales, peces y frutas, bestias ilusorias, forma King Long, y el nivel de habilidad es el nivel 2. Añadir éxito. Dieter también sintió otro pequeño aumento de fuerza en su cuerpo. Aunque no mucho, puede hacer que Dieter sienta que su fuerza ha vuelto a mejorar un poco. Ah, allí, Natsu se despertó rápidamente y rápidamente miró a su alrededor para encontrar al enemigo. No lo busques, ya te lo eliminé. Dieter recordó rápidamente. Eh. Dieter, ¿por qué estás aquí, Lukiriati? Natsu se sorprendió. Dieter le hizo entender a Natsu después de repetir el asunto. Ah, ese tipo es realmente maldita sea, pero he descubierto cómo tratar con él. Natsu sintió pena. Ya ha descubierto cómo arreglar ese tipo de cosas que explotan. Es una pena que la batalla haya terminado ahora, de lo contrario, definitivamente podrá derrotar a ese tipo. Está bien, ahora que estás despierto, me iré, puedes volver al gremio. Dieter se levantó. Desaparece en su lugar inmediatamente después de decir la última palabra a Natsu. Dentro de una habitación en un pequeño pueblo remoto. No, ya no respiro. Elfman y Lisanna eran el personal que vino a proteger al Elder Julie, pero desafortunadamente estaban un paso atrás y el Elder Julie ya no respiraba. ¿Cómo? Lisanna se sintió muy apenada. Elfman dijo. Ayúdame a preparar el cristal mágico para la comunicación, tengo que informar al gremio. Lisanna estuvo de acuerdo, alcanzando el cristal en su mochila. Elfman aquí, todavía examinando el cuerpo muerto del Anciano Julie, exclamó. ¿Cómo lo mataron? No se ve ningún trauma. Repentino. El difunto Anciano Julie de repente abrió los ojos. De repente, Elfman se sobresaltó y exclamó. Anciano Julie, todavía estás vivo. Vi al Elder Julie estirar su dedo y apuntar al cristal mágico para comunicarse. Ven. Las yemas de los dedos estallaron en luz, rompiendo instantáneamente el cristal mágico. Guay. Lisanna entró en pánico. Elfman inmediatamente reprendió. ¿Qué estás haciendo, usando cristales mágicos para comunicarte? Sin embargo. Después de romper el cristal mágico, el Elder Julie volvió a caer al suelo, como si hubiera muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ambos se sentían muy extraños y no entendían qué le había pasado al Anciano Julie en este momento. Realmente no es tan fácil ordenar a los muertos. Suspiró. Elfman y Lisanna se despertaron de inmediato, se pusieron de pie y miraron a la mujer que estaba leyendo en la trastienda. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste Yuko a los Ancianos? Los dos estaban cautelosos. Sheila miró el libro, lo llevé al inframundo. Eres tártaro. Elfman inmediatamente adivinó la identidad de la mujer. Las historias escritas por humanos son muy aburridas. Sheila extendió la mano y cerró el libro, lo colocó suavemente sobre la mesa y se levantó lentamente. Torció su cuerpo con gracia, déjame escribir una historia, una historia sobre un demonio. Ya viene, Lisanna. Elfman recordó inmediatamente. Lisanna es hería. Repentino. El brazo de Elfman se estiró e inconscientemente pellizcó el esbelto cuello de Lisanna. Hermano Elfo. Lisanna miró a su hermano inexplicablemente, sin entender el propósito de hacer esto en este momento. ¿Qué? Elfman se sorprendió un poco y, de repente, apretó los brazos. Rápidamente dijo. No, el cuerpo está fuera de control. Lisanna. Lisanna. Está bien, duele el dolor de Lisanna. Para flores. Elfman vio que a su hermana le dolía cada vez más, e inmediatamente se sonrojó y tenía el cuello grueso. Saber todo esto es definitivamente lo que hizo la mujer frente a ella. Inmediatamente rugió. ¿Qué has hecho? Detente, detente ahora. Seilano se conmovió. Sus labios se abrieron ligeramente y escupió una oración. En el diccionario del diablo, no hay palabra para misericordia. Elfman tenía prisa. Mirando a Lisanna, que había caído en coma, rugió. Maldita sea. Para. ¿Cómo te atreves a controlar mi cuerpo? Las lágrimas brotaron de sus ojos. El rugido se había convertido en una oración, Lisanna. Despierta, Lisanna. Por favor deje de. Los ojos de Seida se entrecerraron. Mirando a Elfman y preguntando. Por favor. Cuando los humanos suplican a los demonios, venden sus almas a los demonios. ¿Vais a venderme vuestras almas? Cero. Yo. Elfman se echó a llorar y sintió un gran dolor. Sabía que no podía acceder a la petición de esta persona, pero ahora la vida de su hermana estaba en sus manos, y si no accedía, su hermana podría morir. Auge. Vaya. La puerta se abrió de una patada y Dieter entró tranquilamente con las manos a la espalda. Tanto Seida como Elfman miraron. Este último grito. Hermano Dieter, finalmente está aquí. Dieter sonrió y palmeó a Elfman en el hombro. Antes de que Dieter pudiera decir algo, Elfman respondió rápidamente. Dieter hermano, este tipo controla mi cuerpo, no le pegué a Lizana. Lo sé, vete a dormir primero. Dieter asintió, mirando a Elfman. De repente sus pupilas se encogieron. El fuerte impulso estalló en un instante, y Elfman quedó atónito al instante. ¿Soplo? Lizana y Elfman colapsaron en el suelo y el control de Seida falló por completo. Y Seida miró a Dieter con sorpresa. Por supuesto, ella también sintió ese impulso, pero nunca esperó que hubiera una persona tan número uno entre los magos. Realmente no es tan simple. Entonces, ¿deberíamos resolver el asunto de que intimidaste a mi hermano y hermana a continuación? Dieter entrecerró los ojos. Barriendo sin escrúpulos a Seida frente a él, Seida en forma humana es realmente bonita. Especialmente el par de cuernos en la cabeza, con el rostro de Seida, es como una niña literaria melancólica y sentimental. Segundo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 168. Dieter vs. Liancianio es Seida, el hechizo de comando falla. Esto hizo que Dieter quisiera agarrar el cuerno en su cabeza y dárselo. La historia tiene que tener un orden, tienes que ordenarlo, no depende de ti, dijo Seida. Levanta sus delicados dedos hacia Dieter y usa su hechizo para manipular a otros. Te ordeno que mates a tu hermano. Seida dio órdenes a Dieter. Dieter, por otro lado, vio como su cuerpo se estiraba incontrolablemente hacia el elfman desmayado. El hechizo de comando de Seida es forzar el control de las personas cuyo poder mágico es más bajo que el de ella. Dieter no tiene poder mágico en su cuerpo, solo puede ser considerado como una persona común y es muy normal controlarlo. Envolturas de brillo blanco en la palma. Al ver que estaba a punto de agarrar el cuello de elfman, la mano de Dieter se detuvo a pocos centímetros de distancia. Seguir. Seida sintió algo extraño y continuó dándole la orden a Dieter. Pero el cuerpo de Dieter no se vio. El hechizo de comando 857 es realmente poderoso y casi me cuesta mucho. Dieter murmuró y retrajo sus brazos, recuperando su libertad para mirar a Seida frente a él. ¿Cómo es posible? Puedes liberarte de mi control. Seida estaba horrorizada. Lo que es seguro es que la persona frente a él puede ser controlada por él, pero no esperaba liberarse. ¿Qué significa esto? La magia de este hombre es más fuerte que la de ella. Pero aunque Seida no podía percibir el poder mágico del hombre, lo cierto era que el poder mágico no debería ser tan bueno como el de ella, y el resultado aún estaba roto. Entonces significa que esta persona tiene un terrible nivel de control sobre su cuerpo. ¿Pero cómo es posible? Controlar la manipulación del cuerpo, ¿cuál es este principio? ¿A través de la magia? No está bien, debería involucrar los nervios motores, pero desafortunadamente, no me funciona. Dieter mueve el cuerpo. Recordando el estado de ser controlado hace un momento, en primer lugar, se puede eliminar la posibilidad de ser controlado por magia en su cuerpo, porque no hay magia en su cuerpo, por lo que debería involucrar nervios cerebrales y similares. Es lógico que Dieter no pueda resistirse, pero puede romper la orden a través de la vibración de la fruta de choque. Además, el color del señor supremo también puede desempeñar un papel en la liberación. Lo más importante es que Dieter tiene control absoluto sobre sí mismo, y varias habilidades de mejora física lo hacen suficiente para resistir el control de las órdenes. Incluso si te estás liberando, solo quiero ver un canibalismo. Sheila reacciona después de perder la cabeza. Ella confió en el hechizo de comando, y dado que esta persona podía liberarse, tuvo que pensar en otro método. Mientras hablaba, controló a Lisanna y Elfman, quienes se desmayaron. Las dos personas fueron manipuladas para atacar al único, tratando de obligar a Dieter a hacer algo por su cuenta. Jaja. Al ver a dos personas atacándolo, el cuerpo de Dieter se balanceó ligeramente y pudo esquivar fácilmente los ataques de las dos personas cada vez. Para ser honesto, la fuerza de los dos realmente no es suficiente. Incluso si dejo que me golpeen casualmente, no puede causar ninguna lesión, por lo que sus ilusiones son inútiles. Respondió Dieter. Lisanna y Elfman son fuertes. Pero depende de a quién se enfrente, y si es alguien más en el gremio, es posible que realmente tengas que lidiar con eso en serio. Pero la fuerza de Dieter superó a los dos por un número desconocido de veces. A los ojos de Dieter, sus movimientos eran más lentos que los de un niño, y era imposible golpearlo. El rostro de Sheila estaba frío. Manipula a los dos para que se miren, si ese es el caso, déjalos que se golpeen a sí mismos. Brillante. Lisanna y Elfman y el uno al otro se atacan, listos para matarse. Estás jugando con fuego. Dieter se burló, sus ojos repentinamente sospechosos. Un aura suprema estalló en un instante, agrietando el piso de madera bajo sus pies en un instante. El techo también está abrumado. Cuando fue destruido por el daño físico del color del Señor Supremo, el cielo se oscureció instantáneamente y el clima como el final del día envolvió al pequeño pueblo. Om. Lisanna y Elfman también se sorprendieron instantáneamente por este impulso. El control también se rompió de inmediato, y cayó al suelo y se desmayó nuevamente. Los ojos de Sheila se abrieron frente a él. ¿Cómo puede ser tan fuerte este impulso? El cuerpo de Sheila tembló ligeramente. En ese momento, pareció ver un aura más aterradora que Zerev, el autor del libro de los demonios. Esa es una especie de manera imponente eterna que destruye el mundo. Le dio a la gente una especie de poder como la ira de un dios, y ella se sorprendió. El aura aterradora la hizo sentir como si estuviera inclinando la cabeza hacia abajo, y ese sentimiento la hizo no atreverse a provocar la ira. Grietas aparecen en la mente. Sus ojos ya no eran tan apagados, con una tímida visión periférica. El latido del corazón se aceleró ligeramente. No puedo esperar para salir de aquí y alejarme de este hombre aterrador frente a mí. ¿No es eso lo suficientemente valiente como para ser las nueve puertas del demonio? Dieter recuperó el color del Señor Supremo. Sus ojos estaban llenos de decepción, y pensó que estos demonios eran suficientes para resistir la conmoción del Señor Supremo. Resultado. Cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción, y la actuación de Seila está lejos de estar a la altura. Usted. Seila estaba furiosa. Se sintió humillada por la tristeza que vio en los ojos de Dieter. Recordar la serie de actuaciones en este momento es extremadamente enojado. Como demonio, tendría miedo de los humanos, y estaba asustado por un aura que casi inclinaba su cabeza hacia la corte. Esto fue un gran insulto. Está bien estar enojado, muestra tu fuerza y... Déjame jugar al máximo. Dieter se rió. El tono y la actitud de este discurso estaban llenos de desprecio. Como un demonio, nunca estaré de acuerdo. Libérate. Seila grunó. El poder emergente brotó del cuerpo, destruyendo instantáneamente toda la casa de madera. Los cuerpos de Lisana y Elfman están constantemente rodando por el suelo con una poderosa fuerza que sopla. Dieter no pudo evitar entrecerrar los ojos. Él sonrió y miró a Seila, esperando que ella mostrara su postura demoníaca. El cuerpo no es humanoide. Los cuernos dobles originalmente lindos en la cabeza se pusieron de pie y se convirtieron en feroces cuernos altísimos. Las piernas que estaban llenas de tentación han desaparecido y se han convertido en un par de espadas rectas y afiladas, y el cuerpo está ligeramente suspendido y nunca tocó el suelo. Y en este momento, Seila, que está en un estado demoníaco, está cubierta con símbolos malignos. Solo hay una cara que parece humana. Vete al infierno. Seila se apresuró hacia arriba, moviendo esas piernas como cuchillos hacia la garganta única. Tan ansioso 1-1. Los brazos de Dieter estaban cubiertos con colores de armamento, y los cuernos oscuros fortalecieron sus defensas. Golpea el puño y aplasta la punta de la pierna. Auge. Aplastar. La fuerza de las dos personas es muy fuerte, y la fuerza causada por la colisión romperá el terremoto. Las casas en ruinas fueron incluso aplastadas. La explosión rugiente sonó, y las figuras de las dos personas eran extremadamente rápidas, y cada vez que se tocaban, podían entrar y salir del fuego. Dieter está feliz. Dado que tengo la capacidad de sacudir la fruta, rara vez peleo con personas cercanas a mí. Hoy, rara vez me emociono y puedo pasar un buen rato. El poder de cada golpe aumenta lentamente. Dieter disfruta del combate cuerpo a cuerpo. Esa sangrienta colisión, el puño de viento que se desató hizo que las hormonas suprarrenales se secretaran extremadamente rápido, lo que le brindó a Dieter una comodidad sin precedentes. Retumbar. Otra explosión, el poder de Dieter ha aumentado de nuevo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 169. Captura a Seila. Esta vez Seila fue volcada. Después de dos vueltas en el suelo, se levantó torpemente. Mirando a la única con una mirada extremadamente solemne, dijo que ella es diferente de los seres humanos para tener este tipo de poder, y su fuerza física es en realidad mucho más fuerte que ella como demonio. La hace sentir estresada. No. No solo la presión, sino también un rastro de miedo, pensando inconscientemente que si continúas, puedes morir. Tomar una respiración profunda. Seila siempre ha confiado en sus instintos, y no parece bueno seguir estancada. Abandonar. Seila es una activista y dice que la retirada nunca se detendrá. Volvió la cabeza y huyó lejos, tratando de escapar. Golpe de fuego. Sin embargo, Dieter había desconfiado durante mucho tiempo de la fuga de Seila, y cuando la vio girar la cabeza y alejarse, inmediatamente lanzó un puño muy caliente. Rugiendo sobre Seila. Ah. Los gritos sonaron, y Seila fue bañada en llamas, las llamas de temperatura extremadamente alta quemaron el cuerpo demonizado. Seila sigue huyendo. Dejando que las llamas quemaran su cuerpo, todavía no se detuvo. Huir avergonzado en la distancia. 25 sería demasiado vergonzoso dejarte ir así. Dieter murmuró. El puño derecho se envolvió en un halo blanco y estalló. Auge. El suelo está roto y el suelo está roto. El suelo entre los pies únicos que extendían a Seila hacia el cuerpo fue destrozado, y las piedras rotas estaban por todo el lugar, y Seila fue derribada de un solo golpe. No. En el momento en que Seila se escapó, solo sintió una fuerte fuerza vibratoria detrás de ella, envolviéndola en un instante. El cuerpo fue golpeado instantáneamente con heridas internas. Sus piernas estaban débiles y paralizadas, y una bocanada de sangre salió a borbotones de su boca. Cayó al suelo avergonzada. ¿Por qué estás corriendo? Eres miembro de tartaros, qué pena huir. Vino Dieter. Mirando a Seila, que todavía luchaba por levantarse, que cayó al suelo, inspeccionó. ¿Qué diablos quieres, si quieres matarlo, mátalo rápido? Seila entiende que hoy es una confesión completa. Afortunadamente, incluso si lo matan, no es completamente la muerte. Esta puede ser una oportunidad. Mientras mueras aquí, puedes volver. No no no. Dieter inmediatamente negó con la cabeza, tomó los cuernos de su cabeza y la llevó de regreso a donde se encontraban Lisanna Elfman y comatosa. Él sonrió alegremente y respondió. Planeo llevarte a conocer a alguien, pero solo necesito esperar. Seila frunce el ceño. Ver a Dieter también se sintió muy inexplicable en su corazón, realmente pensó en morir ahora. Sin embargo, la fuerza de esta persona está más allá de la imaginación, y tal vez investigar las pistas pueda darles a otros demonios algunos planes. Simplemente espera y verás. No mucho. Lisanna y Elfman estaban despiertos y lentamente abrieron los ojos para mirar el caótico pueblo. El pueblo frente a ellos parecía estar vacío todo el año. Las casas en el pueblo se han derrumbado. Varios barrancos profundos en el suelo se extienden en la distancia, diciendo que una vez ocurrió una gran guerra aquí. Hermano Dieter. Hermano Dieter. Lisanna y Elfman se sintieron aliviados de ver a Dieter ileso. Mirando a la mujer atada a su lado, también entendió que Dieter había ganado esta batalla. Encarceló con éxito al enemigo. Dieter asintió, miró a los dos y luego continuó. Ya que están bien, regresen, la llevaré a buscar a otras personas, la fuerza de Tartaros es mucho más complicada de lo imaginado. Cuando regreses, recuerda decirle al líder del gremio que Tartaros usa un hechizo diferente a la magia. El hechizo de esta mujer es una orden, que puede controlar a la fuerza a las personas que son más débiles que ella, y al mismo tiempo puede convertirse en un demonio. Diferente. Tanto Lisanna como Elfman miraron a Seila con sorpresa. Inesperadamente, Tartaros no está usando magia, de hecho es una pista muy sorprendente. ¿Pedido? ¿Control de fuerza? Si este es el caso, entonces todo el gremio solo puede ser controlado por unas pocas personas. Bien. Entonces volveremos. Elfman sabía que no era necesario quedarse y, después de unas pocas palabras con Dieter, se fue con Lisanna. La gente va. Dieter se acerca y agarra a Seila y usa el paso lunar para cargar en la dirección de Erzai. Mirajane. Timbre. Felicitaciones al maestro por derrotar al demonio Ninedemon Gage Liantian Yuseila por obtener 10 puntos de habilidad. ¿Quieres agregar más puntos? El mismo sonido de siempre. Dieter accedió a sumar puntos y aumentó con éxito la capacidad de la forma de dragón al nivel 3. Al mismo tiempo, el físico, la fuerza, la resistencia, etc., mejoran aún más. Un hermoso y extravagante edificio del castillo. Ronquidos. La tetera de porcelana tallada emana un aroma fragante. Después de jubilarme, comencé a cultivar hierbas, que son manzanilla en casa. Erzai. Mirajane, exportavoz del Consejo Mágico, entretienen a Erzai. Mirajane en su casa. Entonces soy bienvenido. Olor huele tan bien, esta manzanilla merece ser llamada la manzana de la tierra. Mirajane y Erza estaban desprotegidas. Elogió el té que sirvió el propio orador anterior y se llenó de emoción después de probarlo. Crawford dijo. Bueno, es raro que vengas tan lejos, por lo que puede ser un poco desagradable para mí preguntar, pero... ¿Cómo supiste mi dirección? Escucha esto. Mirajane también dejó el delicioso té en su mano y dijo. Aunque es de mala educación hacerlo, es urgente y usamos la propia red de inteligencia del gremio. Tomar una respiración profunda. Crawford dijo. De esta manera puedo encontrar la dirección de mi casa, que se supone que es información clasificada, no lo esperaba. Lo siento, se disculpó Erza. Gram 857. Crawford inmediatamente sonrió y saludó. Con una sonrisa en su rostro, dijo. No, eso, me he retirado, y no lo seguiré, jajaja. Después de mirar a Erza con armadura, también dijo con modestia. Te recuerdo, te vi en el Senado. Erza se sintió culpable. Él dijo. Te hice reír. Lo extraño tanto. Crawford recordó. Escuché que durante los siguientes siete años, estuviste congelado y sellado. Beck Crawford quería seguir charlando. Mirajane estaba demasiado ocupada para detenerse, señor Crawford, pongámonos manos a la obra. Ah, lo olvidé, es asunto de fate. Crawford suspiró. También estoy desconsolado por escuchar las tristes noticias de mis ex colegas. Ahora que el Senado no está funcionando, estoy muy complacido de que un gremio con un fuerte sentido de la justicia como tú pueda ponerse de pie. Erza dijo con seriedad. Creemos que para detener a Tartaros, primero debemos destruir Fez. Mirajane agregó. Entonces, ¿puedes decirnos dónde está? Mirando a las dos personas mirándose fijamente, Crawford suspiró con pesar. Impotente dijo. Desafortunadamente, yo tampoco sé nada de esto. Al ver que Erza Mirajane parecía un poco sorprendida, Crawford explicó rápidamente. No es porque esta sea información clasificada que no les diré. Aunque soy el ex portavoz, no tengo la autoridad para saber esto. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 170. Alguien que es más malvado que un demonio. Erza estaba un poco conmovida esta vez. ¿Cómo obtuvieron la información que ni siquiera el ex portavoz sabía? Erza estaba sorprendida. Crawford se rascó la cabeza confundido. Es realmente impensable. Consulte no se puede obtener la ubicación de Fez. Mirajane cambió de opinión y continuó preguntando. Entonces, ¿puede decirnos que tres exconcejales están protegiendo a Fez con la magia de vinculación del cuerpo vital? Haremos todo lo posible para protegerlos. Sin embargo, Crawford dijo de nuevo en tono arrepentido. No tengo derecho a saber eso. Afecto. Tanto Erza como Mirajane estaban desconcertadas. Esta pregunta y tres cosas desconocidas, ¿por qué Tartaros puede saber estas cosas? ¿Podría ser que hay algo mal con el consejo? Ninguno de los dos tenía dudas sobre el ex portavoz. El Fez es un arma olvidada, un arma mejorada que no se puede revelar al mundo. Por lo tanto, está protegido por un último método de ocultación, e incluso el senador que se convierte en la llave del sello no sabe que él es la llave. Cuenta Crawford. Ni siquiera me conozco a mí mismo. Entonces, ¿Tartaros realmente va a matar a todos los ex senadores? Aquí viene la voz. Mirajane y Erza de repente golpearon la mesa. Miró atentamente en dirección al exterior de la casa, su complexión extremadamente rica. Parece que están aquí. La casa estaba rodeada, se escuchaban pasos, había por lo menos veinte personas. Los dos analizaron rápidamente. Volviéndose hacia el exterior de la casa, inmediatamente le dijo a Crawford. Portavoz, por favor vaya a la habitación interior. Smin Tartaros. Crawford fingió estar asustado, su voz y su cuerpo temblando apropiadamente. Pen. Wowlala. Se rompieron puertas y ventanas. Un grupo de enemigos con armadura irrumpió por la ventana, empuñando sus armas y matando a Mirajane y Erza. Mirajane y Erza tampoco son vegetarianas. En un instante, sacó su arma y se convirtió en un ataque frontal, y una colisión sacaría a la persona frente a él de la casa. Después de caer al suelo afuera, Mirajane y Erza lo confrontaron valientemente. Esta es la primera vez que peleó a tu lado, mira. Erza se rió. Mirajane respondió. Que vean la fuerza del gremio de Fairy Tail. Auge. Estaza. Bang bang bang. Golpe de fuego. Los dos lucharon muy vigorosamente y una llama rugió en el aire. Más de diez enemigos fueron derrotados instantáneamente. Dieter. Dieter, ¿por qué estás aquí? Mirajane y Erza estaban un poco sorprendidas. Ustedes han sido engañados, el ex portavoces de Tartaros, de lo contrario, ¿cómo podría alguien saber sobre un asunto tan importante como Fez? Dieter cayó del cielo. Después de escuchar las palabras, las dos mujeres quedaron atónitas. En un instante, reaccionó, y justo a punto de molestar al ex orador, su cuerpo se tambaleó. Soplo. Soplo. Los dos cayeron al suelo y se desmayaron. Mujer tonta. Dieter sacudió la cabeza en silencio, cerró los ojos y respiró hondo. Vea y escuche el color activado. Siente instantáneamente la dirección del ex portavoz que está huyendo. No es demasiado lento para correr ahora. Dieter miró en cierta dirección, agarró a Sheila, que estaba atada con una mano, e inmediatamente estiró la otra hacia el denso bosque en la distancia. Atrato. Dieter tiró y agarró al ex orador que huyó hacia atrás. Señor Sheila. El ex portavoz se sorprendió cuando vio a la persona en la otra mano de Dieter, y al mismo tiempo el sudor rezumaba de su frente, y sintió que algo andaba mal. Ah, Dieter miró a Crawford con una sonrisa. Mielle dijo, llévame al lugar para contactar a Tartaros, aún no he conocido oficialmente a Tartaros. Crawford quería negarse. Pero al ver que Sheila, que no planeaba refutar nada, no tuvo más remedio que aceptar su destino y abrir el camino. ¿Qué estás haciendo? Sheila preguntó en pánico. Ella pensó que esta persona tenía algún plan, pero no esperaba que viniera directamente a arrestar al ex portavoz e incluso a reunirse con la gente de Tartaros. Si adivinó correctamente, debería ser Kioca, ¿verdad? Si Kioca supiera que fue capturada, me temo que no le daría buena apariencia. Lo descubrirás más tarde. Dieter no tiene prisa por decir que tiene la intención de estimular a la gente de Tartaros para ver si estos demonios se enojan. A una habitación, Crawford luchó contra el uso ilustre de los cristales de desecho para contactar con la puerta del inframundo. Pronto. El cristal mágico frente a él fluctuó con electricidad, y pronto apareció una persona con rostro femenino en la bola de cristal. ¿Quién eres? Kioca vio a Sheila y Crawford de un vistazo, e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal, y preguntó en un tono frío. Hola, queridos Tartaros, soy una hechicera que mató a Jacal por accidente, y luego mataré a la mujer que te gusta, Sheila, y a sus leales subordinados, el ex portavoz Crawford, frente a ti, no sé cómo quieres verlos morir. Dieter sonrió, alcanzando las gargantas de los dos chicos. Un par de sonrisas inocentes miraron al cristal mágico. ¿Quieres morir? Kioca miró oscamente el rostro sonriente de Dieter en el cristal. Ira extrema. No importa si Crawford está muerto o no, pero Sheila va a morir. Incluso si ella realmente no muere, todavía está extremadamente enojada, con un trueno interminable en su corazón, y no puede esperar para tragarse a Dieter vivo. Señorita Kioca, ayuda. Ayúdame. Crawford estaba pálido y el enorme cuerpo temblaba humillantemente. Estaba aterrorizado. Entonces mataré a Crawford primero. Dijo Dieter. ¿No perdonaría a quienes supuestamente lastimaron a Erzai? Mirajane, y fue por esta razón que Crawford envió a las dos niñas a Tartaros para que fueran torturadas por Kioca. Él no dejará ir a este tipo. Un halo blanco envolvió sus manos, cubriendo lentamente la cabeza de Crawford. Sabor caca. El sonido del aplastamiento de huesos resonó en la palma de su mano. Que los ojos de Crawford se abrieron y su boca estaba muy abierta, el blanco de sus ojos estaba cubierto de sangre y la sangre fluía lentamente de las esquinas de sus ojos, Qian Li Zhao. Orejas, nariz, boca. La sangre escarlata fluyó una tras otra, infectando su ropa. Goteando por el cuerpo tembloroso y goteando hasta el suelo. Auge. Las cosas rojas y blancas van en un instante. La cabeza de Crawford fue aplastada viva por Dieter, y el olor a sangre llenó la habitación. La sangre salpicó el rostro y la ropa de Dieter. Entonces es su momento. Dieter tiró a un lado el cuerpo sin cabeza de Crawford, sonrió y miró a Kioca en la bola de cristal, su voz sonaba tranquila. Demonio. Eres un demonio. Kioca estaba furiosa. Al ver a Dieter riendo y a Crawford pellizcándose la cabeza, su cuerpo de repente se sintió frío. La apariencia de este ser humano es simplemente más malvada que los demonios. Apretar la cabeza de una persona ni siquiera muestra ninguna emoción, pero está tan tranquilo como para matar a otro. Simplemente no humano. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 171. Kioca y Seila aterrorizadas. Seila también estaba aterrorizada. Miró a Dieter frente a ella con escalofríos, y fue la primera vez que vio que este mago justo podía hacer cosas tan crueles. Pellizca a una persona viva y no la muevas en absoluto. Pero... Este tipo es incluso más aterrador que un demonio, ¿cómo podría figurar como el número uno en el justo gremio de hechiceros? Temeroso. Dieter se rió, ustedes, que son demonios, deberían tener miedo de los humanos. Choque. Tanto Seila como Kioca estaban horrorizadas. Miraron a Unique con ojos increíbles, preguntándose cómo sabía que él y los demás eran demonios. Tartagos. Dieter, naturalmente, notó sus expresiones y dijo con una sonrisa. Los miembros de las nueve puertas demoníacas son todos demonios en el libro de Zeref, y tu gremio no tiene un líder. En otras palabras, el líder del gremio todavía está duermiendo, por lo que el vicelíder del gremio, Mark Geer, está a cargo, y los hechizos que usa son sólo habilidades creadas por Zeref. ¿Estás planeando destruir el poder mágico en todo el continente para despertar a End? Jeje. Dieter habló. Cada palabra fue pisoteada como una niña frente a una fruta roja. Deja sus planes claros. ¿Quién diablos eres tú? ¿La gente nunca te ha visto, cómo pueden saber nuestro plan? Preguntó Kioca. Aunque estaba enfadada. Pero el gran enemigo, especialmente sabiendo que el enemigo que planeaban estaba frente a ellos, no tuvo tiempo de preocuparse demasiado por Zeyla. Oblígate a calmar a 857 para seguir recogiendo pistas. Los ojos de Dieter. La palma que sostenía a Zeyla se apretó lentamente. Ah, Zeyla gritó de dolor, abrió mucho los ojos, abrió la boca y siguió retorciendo la garganta, lo que le dificultaba respirar. La cara es aún más fea. Usted. El rostro de Kioca estaba osco, mirando los ojos únicos y deseando tragarse a Uosi. Este grito es realmente como el sonido del cielo. Memorias de Dieter. El estado que se muestra en este momento no tiene nada que ver con los humanos, es más como un demonio malvado. ¿Interesado en unirte a Tartaros? Estás muy calificado, siempre que te unas a nosotros, entonces Zeyla y yo te pertenecemos. Kioca se ofreció a ver la expresión de Dieter. Zeyla abrió mucho los ojos y miró a Kioca dentro de la bola de cristal con incredulidad, incapaz de creer que diría tal cosa. Ja ja ja. Dieter se rió salvajemente. Es una broma tan grande que el demonio lo invitó a unirse a Tartaros. Es realmente difícil de creer. No estoy interesado en los demonios. Marrón. Las palmas vuelven a converger. La cara de Zeyla en su mano era extremadamente fea. En cualquier momento, puede morir pellizcado en la palma de la mano debido al problema de la respiración ambiental. Tú lo matas. Kioca respiró hondo, mirando con calma a Dieter y soltándolo. ¿Preparado para la muerte de Zeyla? Por supuesto que quiero matar, no solo quiero matarla a ella, sino incluso a ti, iré personalmente a Tartaros y destruiré el núcleo del infierno que puedas resucitar, luego mataré a todos ustedes demonios con mis propias manos. Y finalmente matar a Zeref. Dieter se rió. Sorprendido de nuevo, el rostro de Kioca era extremadamente feo. No solo sabemos que la gente de Tartaros son demonios, sino que también sabemos que la clave de nuestra resurrección viene del centro del infierno, ¿quién eres tú? ¿Eres también un demonio creado por Lord Zeref? Kioca preguntó frenéticamente. El secreto que les pertenece está a punto de terminar, pero ella no tiene ni idea. No sé de dónde vienen los secretos de Dieter. La única posibilidad es que esta persona también sea igual a ellos, también un demonio. Auge. Dieter palmas de las manos con fuerza. Aprieta la cabeza de Zeyla también. El cuerpo ardió con llamas furiosas, y la sangre en la ropa y los brazos se quemó y rejuveneció. Dijo con desdén. No soy ese tipo de criatura basura, así que deja de chismorear, nos vemos más tarde. Dieter levantó el brazo y golpeó el cristal mágico. La voz de Kioca finalmente llegó, Muy bien, te estoy esperando en Tartaros, espero que realmente tengas la fuerza para desafiar a nuestros Tartaros. Auge. El cristal mágico explota. Kioca también estaba enojado, especialmente cuando Dieter apretó la cabeza de Zeyla frente a él. Ya he decidido en mi corazón que cuando llegue el momento, debo dejar que alguien lo capture por completo, CFBB. Que vuelva a torturarse a sí misma. Ser siervo en el dolor eterno, tormento de día y de noche. Eh, Dieter respiró aliviado. Date la vuelta y sal de la habitación donde se contactó a Tartaros, y vuelve a entrar por fuera. Después de ver a Erzai, Mirajane, extendió la mano y las hizo rodar hasta el dormitorio de la casa, esperando a que se despertaran. Timbre. Felicitaciones al maestro por matar al ex portavoz Crawford y ganar un punto de habilidad. Por favor, sigue trabajando duro. Timbre. Felicitaciones al maestro por derrotar a varios miembros del Dark Guild, obteniendo un total de nueve puntos de habilidad. ¿Quieres sumar puntos? El asistente del sistema en mi mente sonó en este momento. Las recompensas por venir aquí para derrotar a muchos enemigos con un puño de fuego, así como por matar al ex portavoz Crawford, etc., también están disponibles en cualquier momento. Todos suman solo diez puntos, lo que demuestra que ya sean los miembros del Gremio Oscuro o el ex orador Crawford es basura. Mucho mejor que la recompensa por derrotar a un demonio. Hormiga no importa cuán poca sea la carne, agregue más. Dieter murmuró y le pidió al asistente del sistema Shiaokai que lo ayudara a agregar algunos puntos. Retroalimentación de fuerza. La nueva habilidad se actualizó al nivel 4 y los atributos que se retroalimentan ya no son menores. Hay una mejora cualitativa. Especialmente después de la capacidad de actualizar al nivel 4, Dieter ahora puede adoptar la forma de dragón. Bien conocido, la fruta del diablo zoológica tiene tres formas. Ellos son, forma humana, forma animal, forma orca. La forma humana es naturalmente Dieter. La forma animal es la encarnación de un dragón azul, pero no se puede transformar en la actualidad. El último es la forma de dragón. Después de la transformación, la fuerza y... La fuerza mejorarán considerablemente, pero en el mundo de Fairy Tail, la mejora de la forma de dragón no es tan grande como la de la forma de dragón. Además, esa forma es un poco fea. Dieter también lo negó directamente, y no abriría ese formulario casualmente sin importar que... Shiaolongren o algo así es demasiado vergonzoso. Mira, Erza. Antes de que Dieter pudiera apreciar completamente el poder de la ascensión, una llamada familiar sonó fuera de la casa. Fueron a Pijimatsu quienes vinieron. Para de gritar. Dieter salió y saludó a Natsu. Oye. Dieter, tú también estás aquí, por cierto, ¿dónde están Erza ahí? Mira, la ex portavoces de Tartaros, ¿dónde están? Natsu se apresuró hacia adelante. Sondeando hacia el interior de la casa, buscando una figura. Natsu dijo que Tartaros no sabría sobre Fez y la dirección del ex concejal si no fuera por el aviso del ex portavoz, por lo que el ex portavoz debe ser alguien de Tartaros. Feliz, explicó. Dieter asintió. Ya lo sé, pero Erza y... Mila accidentalmente bebieron pastillas para dormir, que seguirán durmiendo, ya he tratado con el ex portavoz. Natsu se sintió aliviado al escuchar eso. ¿Estaba realmente preocupado de que Erza y... Mila estuvieran en peligro. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 172. Lleva a alguien a la sala de patadas Tartaros. Espera un minuto, iremos a Tartaros cuando ambos se despierten. Dijo Dieter. Inmediatamente. Pequeñas estrellas florecieron en los ojos de Natsu. Estaba ansioso por moverse y estaba muy interesado en cosas como patear el gimnasio. Este resbalón, este resbalón. El tefragante se vierte y Natsu y Yapi se sientan frente a Dieter. Erza y... Mirajane todavía tienen algo de tiempo para despertarse, por lo que solo pueden tomar té y esperar a que las dos chicas se despierten. La gente en Tartaros son todos demonios en el libro de Zeref, todos muy poderosos, y usan con juración, un poder muy mágico. Dieter aprovechó esta oportunidad para darles a Natsu y Yapi una breve introducción sobre los miembros de Tartaros. Alienígenas, aquellos que no usan magia son herejes, la magia es la fuerza central de este mundo. Natsu murmuró enojado. Feliz también es muy agradable. Tomar una respiración profunda. Dieter ignoró las palabras de los dos, tomó un sorbo de su taza de té y recordó la estructura de miembros de Tartaros. Prepárate para clasificarlos para matarlos. Dieter y Natsu están todos aquí. No hace mucho tiempo. Erza y... Mirajane se despertaron de la trastienda y se sintieron aliviadas de ver a Dieter y Natsu sentados en el pasillo. Estaban realmente preocupados por lo que sucedería. Finalmente se despertaron, ahora podemos ir al gimnasio, Natsu se puso de pie y lanzó sus puños al aire. ¿Eh? Tanto Erza como Mirajane miraron a Dieter confundidas. Dieter dijo, ya conozco la guarida de Tartaros, e iré al gimnasio cuando te despiertes. ¿Vas a ir? Erza acarició su barbilla blanca. El pensamiento asentirá. ¿Sí? Mirajane se negó. No iré, Dieter me dio la dirección, volveré y contactaré al gremio, y luego podremos atacar juntos. Eso es todo. Dieter no pensó que hubiera ninguna sorpresa, Mirajane misma era muy poderosa, pero no era alguien a quien le gustara pelear. La ubicación de Tartaros es bastante especial. Es una isla en movimiento en la dirección positiva. Seguirá moviéndose. Te puedo decir algunos lugares. Cuando regreses, encuentra a Levi y ella te ayudará a deducir la trayectoria. Dieter dijo que tomó un mapa y simplemente dijo algunas ubicaciones de memoria. Y predecir al azar algunos lugares de paso. Ok. Entonces ten cuidado en el camino. Después de tomar el mapa, Mirajane miró la ubicación en él y se preparó para irse. Oye. Tú también. Dieter asintió, y Erzai. Natsu vieron salir a Mirajane, y estaban listos para irse. Vamos también. Como dijo Dieter, estiró sus brazos alrededor de la cintura de Erzai. Salió corriendo de la habitación. Feliz exclamación de cierre, Natsu también gritó feliz de inmediato, y este lado voló y lo siguió de cerca. Los tres y un gato corrieron hacia la guarida de Tartaros. Dentro del gremio. Lo siento, fuimos a la casa del ex portavoz, pero Erza, Mira, Natsu y Api ya no están allí. Lucky informó de la situación al presidente. Wendy agregó. Pero allí se encontraron dos cuerpos, uno del ex portavoz y el otro de Tartaros, y no pude rastrearlos con mi sentido del olfato. Elfman dijo. El hermano Dieter arrestó a un hombre de Tartaros, y luego no sé a dónde ir, pero probablemente sea uno de los dos cuerpos que vieron Wendy y Lucky. Lisana dijo. Erzai. Milano estarían en peligro si el hermano Dieter fuera al lado del ex portavoz. Los otros miembros del gremio también estaban en problemas. Los candidatos conocidos ahora están muertos, lo que deja a Dieter con buenas noticias. Tartaros, ¿hay alguna forma de obtener su base de operaciones? El presidente Macaroff está en problemas. Sería genial si Dieter tuviera algunas pistas. Algunos. En este momento. Mira Hane, que era rápida y furiosa, también regresó desde el exterior. Señorita Mira. Mira ha vuelto. ¿Estás solo, no está Erza contigo? Todo el mundo tenía prisa. Cuando vio que solo Mira estaba sola, preguntó apresuradamente. Mira Hane dijo. Erza y. Yo fuimos a la casa del ex orador, pero no me di cuenta de que el ex orador era de Tartaros, y aproveché la oportunidad para drogarnos a mí y a Erza. Afortunadamente, Dieter llegó a tiempo, de lo contrario, los muchachos de Tartaros podrían habernos atrapado. Los cadáveres que vieron Lucky y Wendy deberían ser las dos personas que mató Dieter, pero no esperaba que Lucky y Wendy tardarán un poco más en regresar. Después de escuchar la explicación de Raj, todos se dieron cuenta de repente. Lisana también tenía un miedo persistente. Nosotros también, que la gente de Tartaros usa hechizos de comando y puede controlar a las personas que son más débiles que ella. Si el hermano Dieter no hubiera llegado a tiempo, podríamos haber sido arrestados. Para las flores, Elfman asintió. Todos en el gremio dieron un suspiro de alivio, y ahora parece que todo esto se debe a la ayuda de Dieter. Makarov dijo apresuradamente. ¿A dónde fueron Mira, Dieter, Erza y. Napsu, ¿y sabes la dirección de Tartaros? Mirajan asintió, alcanzando el mapa que Dieter le había dado. Póngalo frente a Dumbi para decirle. Dieter debería ser una pista de las manos de Tartaros, según Dieter Tartaros es una isla móvil en el aire. Me dio una pista del movimiento de la isla, que dijo que le permitiría a Levi deducirlo. Y Dieter llevó a Natsu y Erza a Tartaros para jugar primero, podemos movernos más rápido y tratar de seguirles el ritmo. Déjamelo a mí. Calcularé la ruta de movimiento del enemigo. Levi palmeó la mesa e inmediatamente tomó el mapa y comenzó a revisarlo. Suspiró con emoción. No es de extrañar que Dieter fuera primero a la sala de patadas, este mapa se dibujó con demasiado cuidado y era imposible juzgar sus posiciones sin una inferencia cuidadosa. Todos estaban sorprendidos. Esperando pistas más detalladas de Levi. Y Makarov siguió escuchando a Mirahane explicarle algo de lo que le había dicho Dieter. Muy bien, siempre que haya una dirección, podemos bloquear su ubicación y hacerles saber el precio de lastimar a nuestra familia. Makarov estaba lleno de alegría. No hay nada malo con las patadas de Dieter y Erza. Estos pequeños han crecido completamente y se han convertido en los miembros más confiables de la familia. Pensando en esto, Makarov murmuró. Es hora de que se vayan por caminos separados, justo después de que termine este Tartaros. También hay diferentes opiniones sobre Dieter y otros que van al gimnasio. Entre ellos, Gagel era el más enojado, y dijo enojado. Maldita sea, el salón de patadas ni siquiera me trajo, Levi, apúrate, yo también quiero ir. Gagel es tan molesto, estoy trabajando en ello, replicó Levi. Y los demás suspiraron. Creo que Dieter era un chico lindo en ese entonces, no solo él, Erza y Nacho eran todos niños. Sí, después de tantos años en un abrir y cerrar de ojos, la fuerza de Dieter es cada vez más fuerte. Patea el gimnasio. Es una pena que la fuerza no lo permita, de lo contrario, yo también iré. Tengo tanta envidia de estos genios, su fuerza ha mejorado demasiado rápido. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 173. Invadir la guarida de Tartaros. Aire. Una isla móvil cuadrada, al alcance de la mano. Dieter tomó la isla en movimiento que Erza y... Natsu pronto vieron en la distancia. ¿Es esa la guarida de Tartaros? Eso es genial, Api ha terminado, asegúrate de vencerlos esta vez. Oye. Api estuvo de acuerdo, y una carrera pasó junto a Dieter y Erza, cayendo desde el aire y aplastando el suelo hacia el interior. Los enemigos que hieren a la goza salen rápido. Natsu cayó al suelo y gritó. Frente a él, pasó por casualidad junto a un monstruo demonio gordito que llevaba un casco plano con una armadura clavada en los hombros, con un hierro en forma de diamante y una muleta con el escudo del gremio en la mano. Estaba un poco lento cuando vi a Natsu entrar corriendo y el gran agujero se abrió en la parte superior de mi cabeza. En un instante, grito. ¿Intrusos? ¿Tartaros en realidad tiene intrusos? ¿Cuánto costará reparar la pared exterior dañada? 8-5-7. Natsu lo miró y preguntó. ¿Eres el demonio de Tartaros? ¿Eh? Frank Malt barrió a Natsu, descansando sobre la insignia en su hombro por un momento, y dijo. Oh, ¿así que es el hombre de Fairy Tail? ¿Cómo te atreves a invadir Tartaros? ¿Qué es una invasión? Estamos aquí para patear el gimnasio. ¿Entiendes la patada? Dieter llegó tarde con Erza, viendo cómo el chico frente a él lo corrigía. ¿Patear el gimnasio? Uy, ¿cuánto perderemos viniendo al gimnasio, cuánto? Frank Malt dijo con una sonrisa. Natsu apretó los puños y corrió hacia adelante, Rory es tan ruidoso. Investigar. Wow la la. Frank Malt fue derribado al instante, y su cuerpo redondo rodó muy lejos. ¿Te atreves a golpearme, cuánto vale este crimen? 1,000 de tus almas, bastardo. Frank Malt rugió y estiró los brazos. En un instante, el brazo de repente se volvió muy largo y agarró a Natsu. El cuerpo es alargado, como la habilidad de Dieter. Natsu se sorprendió. Dieter se llevó la mano a la frente y se quejó. Idiota, es imposible pensar en eso. Ten cuidado. Erza también recordó a tiempo. Al escuchar esto, Natsu se detuvo rápidamente, y después de sacudir un poco su cuerpo, evitó sus brazos. Enlace. Justo cuando estaba a punto de reírse a carcajadas, escuchó la voz de Frank Malt y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, y su cuerpo se sacudió un poco de manera extraña. Lo que pasó, el poder fue quitado. El cuerpo de Natsu se balanceaba de un lado a otro, y la fragilidad de su cuerpo lo hacía sentir más vacío que nunca. Mosquete. Dieter levantó los brazos, las palmas de las manos dobladas como una pistola. Un grupo de llamas se disparó instantáneamente en la punta de los dedos. Monumentoga. La pequeña llama disparó como una bala de pistola y golpeó el brazo estirado en un instante. Vaya. Frank Malt estaba dolorido, y el brazo unido a Natsu se retrajo de inmediato, y todo el brazo se retrajo de inmediato. Buen trabajo, Dieter. La fuerza de Natsu se retiró instantáneamente y cargó con los pies en el suelo. Ataque Frank Malt. Dragón de fuego. Sus palmas se convirtieron en garras, corrió frente a Frank Malt y agarró sus grandes ojos, y las llamas estallaron instantáneamente. Agarre. Auge. Explosión recordada, que Frank Malt sufrió hasta el final. Ah. Gritó una y otra vez, se frotó las cicatrices de la cara y rugió. Idiota, el precio ha subido a dos mil almas. Erza estaba un poco sorprendida. Apretando su barbilla, siendo atacado por las llamas de Natsu a tan corta distancia, este tipo no tiene nada que hacer. Esta es también la primera vez que Erza ha visto la verdadera fuerza de los miembros de Tartaros. Es tan fuerte. Frank Malt basta. En este momento. Una persona se acercó por detrás y, con su apariencia, el aire circundante también disminuyó mucho. Todos también miraron. Mirar a esta persona de alguna manera hizo que Natsu y Erza se sintieran familiares. Aquí déjame a mí, debes darte prisa y completar la tarea que te ha dado Lord Kioca. Dijo Plata. Frank Malt respetó de inmediato. Está bien, Lord Jin, te lo dejo aquí, completaré las formalidades lo antes posible. Romper. Api se estremeció, exhalando una bocanada de aire frío y estremeciéndose. La temperatura ambiente ha bajado bastante. Este tipo se ve mucho más poderoso que el anterior, y parece que no puede ver el programa. Está bien, hace frío, Natsu. Con la llegada de la plata. Erza y Natsu no pudieron evitar concentrarse, dándose cuenta de que esta persona podría no ser tan fácil de tratar. Es increíble, es un poco loco atreverse a hablar en grande y enfrentarnos solos. Dijo Dieter. Los ojos circulan constantemente sobre el cuerpo plateado. De acuerdo con la posición del diablo en la fruta del diablo, es probable que la plata frente a él lo restrinja. Por supuesto. Dieter no tenía ningún miedo, porque su fuerza era suficiente para ignorar al Demon Slayer, pero solo se preocupaba un poco por este tipo de persona. ¿Fuiste tú quien derritió el hielo en zambillaje? Preguntó Silver. Natsu preguntó con cautela. ¿Fuiste tú quien lo congeló? El ambiente es solemne. De repente, Jinan sonrió y se rascó la cabeza, a ella. Muchas gracias, lo siento mucho por estar así todo el tiempo. Parece que tuve un pequeño malentendido que congelé el pueblo. Usted. Tanto Natsu como Erza encontraron al hombre frente a él muy hablador. Siempre hueles como alguien que conozco, murmuró Natsu. Gris. De repente, Erza habló. Cuando sea necesario. Jin Jin, que todavía era agradable al principio, de repente cambió mucho su rostro, extendió la mano y congeló a todas las personas presentes. No me menciones ese sucio nombre. El tono de Jin era muy frío y sus ojos no fluctuaban. Gusto. Pen. Dieter también estaba congelado, pero desafortunadamente el hielo se rompió en un instante. Usted. Los ojos de Jin estaban un poco sorprendidos, y Dieter dijo algo diferente cuando miró a Dieter congelado. Pudo romper el hielo. Este chico. Aplaudir. Dieter aplaude con interés. Uno, uno. Es asombroso, mi señor Jin, ¿no reconoces a tu propia especie, o es porque eres controlado por otros? Brillante. Frío otra vez. El rostro de Silver estaba muy frío, y antes de que Dieter pudiera terminar de hablar, estaba congelado nuevamente. Investiga y cuelga. Colgar. Dieter volvió a salir, moviendo el cuello con una sonrisa peligrosa en el rostro. Ah, ¿quieres morir? Dijo Dieter. Jin dijo sin mostrar debilidad. Dije, no me des ese nombre sucio. Escucha esto. Dieter puso su mano sobre el hombro de Erza y... El halo blanco penetró en los cristales de hielo, descongelando a Erza del estado congelado. Luego, Natsu y Api se desbloquearon de la misma manera. Usted chico. Ese hielo es exactamente el mismo que estaba en San Villaje. ¿Asesino de demonios? Natsu y Erza estaban alertas, con sus armas desenvainadas y listos para pelear. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 174. Peleando duro. Ustedes están mirando, no corran, todavía es bastante peligroso aquí, lo pasaré bien con este chico primero. Dieter detiene a Erza y... Natsu. Ponte de pie y mueve los brazos. Llamar. Llamas rojas ardientes y un halo blanco puro cubrían ambas manos. El poder que pertenecía a Liu Sakura se despertó instantáneamente. El enredo del color del Señor Supremo también está unido al cuerpo, y el color del conocimiento se abre en la mayor medida. Dieter decidió hacer todo lo posible. Se liberaron numerosas habilidades y toda la isla comenzó a temblar. Los ladrillos de piedra bajo los pies de Dieter comenzaron a agrietarse, y los ladrillos de piedra que se partieron en pedazos fueron aplastados por un terrible impulso. Las paredes, el suelo y el aire circundante son extremadamente pesados. ¿Qué aura aterradora? Plata se sorprendió. Era la primera vez que veía un aura tan aterradora, más fuerte que cualquier tártaro. Este tipo de persona nunca se ha conocido antes. Flama de fuego. Se ve delicioso. Cuando Natsu vio la llama en la mano de Dieter, su saliva estaba babeando y se apresuró a comer la llama. Esa llama 25 le resultaba muy atractiva. ¿Es este el verdadero poder de Dieter? El aire está temblando y es difícil respirar. Erza sintió una profunda depresión en su corazón. El aire parece haberse vuelto muy escaso, y los latidos del corazón no pueden evitar ser mucho más pesados. Debido a tu estado, no te mataré, pero deberías caer temporalmente. Georgia. Teniendo en cuenta la identidad de Silver como el padre de Gray, Dieter no planeó matarlo directamente, pero aún así tuvo que luchar por los puntos de habilidad. También hay dos congelamientos que se deben hacer para que se haga justicia. Rápido. ¿Dónde? Los ojos plateados se entrecerraron. Esta velocidad es simplemente inaudita para él. El ojo desnudo no puede bloquear el objetivo en absoluto. Congelado. Pero Jin sabía que tenía que actuar, de lo contrario estaría perdido. Cuelgue congelado. Aparece y se condensa en hielo o alrededor de la plata. Al mismo tiempo, la escultura de hielo con forma humana apareció frente a él, pero la velocidad a la que apareció fue de menos de un segundo antes de que se rompiera nuevamente. No puedo frío. ¿Tan fuerte? Silver se sorprendió. Sus manos lo bloquearon rápidamente y sabía que no había forma de resolverlo en tan poco tiempo. Solo lucha duro. El cuerpo está tenso y el poder mágico creciente lo envuelve. Terremoto. Tararear. Dieter golpea cuando vende. El halo blanco se estrelló, golpeando los brazos de Jin con un solo golpe, y el espacio estalló. Las grietas se extienden. Auge. La isla entera tembló violentamente. La isla que se movía lentamente explotó en un instante, y la casa donde Dieter y los demás seguían en ruinas. Hay decenas de metros de pozos profundos en el suelo. En el medio, Dieter miraba fríamente la plata bajo sus pies, con el rostro lleno de decepción. Es tan decepcionante, pensé que podrías resistir un golpe mío de todos modos, pero eso es todo lo que puedes hacer. Dijo Dieter con frialdad. Mirando los brazos rotos de los pies de Jin y el cuerpo que constantemente tosía sangre y se retorcía, también se quedó sin palabras. Un golpe destruye ambos brazos plateados. Se abre la piel y se deja la carne, dejando los huesos adheridos al torso. La acción de Liu Jing hizo que la fuerza vibratoria se derramara en su cuerpo, e incluso los órganos internos con plata resultaron heridos en diversos grados. Tos, tos, eres realmente increíble, eres la persona más, tos, tos, la persona más poderosa que he conocido. Jin no tenía nada que decir, y no esperaba quedar paralizado por este golpe. Puede ser difícil recuperarse de esta situación. Mirando el lugar en ruinas, quiero pedir misericordia, al menos quiero conocer a Gray. Matar. Adelante, vence a Tartaros. Mátalo. El sonido de la lucha en la distancia sonó, eran refuerzos de Fairy Tail. Solo escóndete, Gray vendrá ahora mismo. Dieter alargó la mano y agarró la plata, que no encontró resistencia, y la arrojó hacia un rincón discreto. Dieta. Erza se sorprendió, este es el enemigo, según el personaje de Dieter, ¿realmente lo dejó ir? Silver Fullbuster, el padre de Gray, no hay necesidad de matarlo, solo mátalo. Respondió Dieter. Inmediatamente. Tanto Natsu como Erza estaban un poco sorprendidos. Mirando a Silver, no dijo nada, a pesar de que era el padre de Gray el que realmente no podía ser asesinado. Comience vamos. Destruye Tartaros. Al ver que habían llegado refuerzos, Dieter desapareció inmediatamente después de decir la última frase y fue a buscar otros enemigos. Corre rápido. Natsu murmuró. Pero no se detuvo mucho, dio media vuelta y corrió hacia otros lugares. ¿No sería vergonzoso llegar a la sala de patadas sin siquiera ver al enemigo? Erza es una colección de personas que regresan y un gremio. Timbre. Derrota a Tartaros, plata cero absoluta, recompensa 10 puntos de habilidad. ¿Quieres agregar puntos? Agregar. Todavía obtiene 10 puntos como de costumbre, Dieter agrega puntos directamente. Ahora que la forma del dragón azul es el nivel 5, si derrotas a 5 tipos más, podrás alcanzar el nivel completo y luego podrás convertirte en un dragón azul y luchar con Akulu o Nokia. ¿A quién conocerás después? Dieter espera ansioso a sus próximos oponentes, y sería genial si todos ellos pudieran salir y pelear contra él. Pero obviamente es poco probable. ¡Guau! Yo. El sonido del cetro golpeando el suelo. En la esquina frente a él, había un demonio con un bastón como el espíritu de un árbol, cuya insignia del gremio estaba grabada en su frente. Vistiendo una túnica a cuadros. Los pasos de los jóvenes y los de mediana edad son las campanas que resuenan en el infierno, y el resplandor de la magia es el aliento de Venus que despierta la tierra. El niño hada que cayó al inframundo, se convirtió en huesos y deambuló por el purgatorio. ¿Eh? Dieter parecía muy extraño. Mirando al tipo que cantaba poesía cuando apareció, no podía quejarse. Este tipo de persona es realmente difícil de responder. Suena bien recitar poesía, continúe con su actuación. Dieter se levantó y le dio unas palmaditas en la cabeza para que continuara. Silencio. La poesía de 870 Keyes era obviamente limitada, y Dieter no podía seguir recitándola a instancias suyas. Parece que tú también estás exhausto. Haz pata. Dieter torció el cuello y cargó contra Keyes. Pen. Contacta con un click. El poder puro de Dieter se estrelló contra el bastón de Keyes. Pen. Cuelgue. Colgar 2. Roto en un instante, como nigromante, el combate cuerpo a cuerpo en sí mismo es su debilidad. Sin mencionar que con una persona con una fuerza física súper como Dieter, el personal ni siquiera pudo aguantar durante 3 segundos y luego rompió con un estallido. Y el puño único continúa avanzando agresivamente. Puño colgando colgando. En el cuerpo de Keyes. Su cuerpo salió volando en un instante, las ruinas restantes también se rompieron y los escombros lo cubrieron juntos. También hay mucha grava en la ruta de vuelo. Aprovecha tu oportunidad y absórbelo. Repentino. Un brazo sobresale de la esquina del costado y agarra a Dieter. Golpe de fuego. El puño izquierdo de Dieter fue arrojado de inmediato y las llamas ardientes rugieron hacia el brazo. Ah es genial. Es tan bueno. El dueño del brazo, Frank Malt, rodó por el suelo, tratando de apagar las llamas de los huesos de su brazo. Está bien, me ocuparé de dos chicos a la vez. Uno contra dos no le dio a Dieter ninguna sensación de crisis. Bastante más emocionado. Los hechizos de estos demonios eran demasiado monótonos para él. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 175. Derrota al demonio, una de las cuartas nueve puertas demoníacas. Solo un poco de atención es suficiente para destruir estos demonios con todas tus fuerzas. Maldita sea, ya que ese es el caso, entonces te dejaré ver el alma más poderosa de mi colección, y definitivamente te derrotaré. Frank Malt se levantó enojado. El cuerpo regordete que dice estas palabras viciosas simplemente no coincide con la forma de su cuerpo. MMMM, por favor comiencen su show. Dieter asintió con desaprobación, lo miró en silencio y fue a buscar a Keyes, porque el tipo no vino a ayudar. Sal, presidente Hades. Frank Malt rugió, su cuerpo estallando con una luz infinita. En este momento, el fuerte flujo de aire levantó la grava del suelo, las piedras en las ruinas volaron violentamente y una gran cantidad de piedras fueron abrumadas y volcadas del suelo. Inmediatamente se convirtió en el presidente del Grimoire Argyld, Hades. ¿Y todavía? Dieter preguntó con una ceja levantada. Parece que no has experimentado el horror del presidente Hades. Bueno, déjenme decirles humanos ignorantes y estúpidos, escuchen, el presidente de Hades es Grimoire Argyld, el presidente del gremio oscuro más poderoso. Es un mago genio que es demasiado adicto a las profundidades de la oscuridad. Hace siete años, accidentalmente conseguí su cuerpo mientras buscaba al señor Zeref. Frank Malt dijo con elocuencia, como un niño mostrando sus juguetes a los adultos. Incluso Dieter no pudo evitar doblar la frente mientras escuchaba. Hades es solo un pedazo de mierda, absorbiendo su alma, entonces tú eres un pedazo de mierda, ¿de qué sirve hablar demasiado? Dijo Dieter. Apretó los puños y corrió hacia arriba. Los pies fueron expulsados. Con fuerza, los ladrillos de piedra en el suelo estallaron con fuerza y... El polvo estaba por todas partes. La figura de Dieter desapareció en su lugar. ¿Basura? ¿Qué calificaciones tienes como humano para decir presidente Hades, humano ignorante? Refutación de la enfermera paciente de Frank Maltz. También apretó el puño y corrió hacia Dieter, con la intención de usar su fuerza para darle una lección a Dieter. No importa que, este poder mágico es realmente genuino, este es el poder mágico de aquellos que están cerca del abismo del camino de Molienda. Auge. Estrellado. El sol y la luna son aburridos. El suelo de las ruinas explotó y se escuchó un rugido aterrador como un trueno que destruye el mundo. Se libera el poder de dos personas. Se eleva una explosión de energía como un cuenco invertido. La grava que volcó la tierra formó un pozo profundo, como un pozo aplastado por un meteorito que cae del cielo. ¡Guay! La fuerza no es mala. Dieter torció el trasero, pateó a Frank Maltz, que se había convertido en el presidente Hades, y lo estrelló contra el suelo antes de felicitarlo. Todavía hay muy pocas personas que puedan golpearlo de frente. A pesar de que fue solo un golpe de fuerza física, fue suficiente para obtener su elogio. ¡Ah! Nunca has experimentado el poder del presidente Hades. Frank Maltz rugió y envolvió las cadenas mágicas de Hades con ambas manos hacia Dieter. La punta de la cadena es aún más afilada. Una vez que se envuelve, las espinas afiladas lo clavarán en el cuerpo y, cuando se libere, se pueden extraer muchos coágulos de sangre. Termina la pelea. En lugar de retirarse, Dieter se abalanzó hacia adelante, enfrentándose a las dos cadenas mágicas, ignorando el ataque y acercándose a Frank Maltz. Para las llamadas espinas, incluso hizo la vista gorda. ¡Ups! Te han engañado. Repentino. El ataque eléctrico de Frank Maltz se transformó instantáneamente en sus brazos. Los cinco dedos de ambas manos están abiertos y el interior es con cabo en forma de garra. Aparentemente, la cadena mágica anterior era un esquema engañoso, y su verdadero propósito era capturar a Dieter y absorber su alma. De esta manera, puedes obtener una habilidad única de cuerpo completo. ¡Pena! Frank Maltz definitivamente subestimó la singularidad. Cuando esas manos tocaron el cuerpo de Dieter, una sonrisa en su rostro ya había imaginado el poderoso poder después de absorber el alma de Dieter. En este momento. En lugar de agarrar a Dieter, esas manos lo atravesaron directamente. Donde pasa a través del cuerpo hay una llama carmesí. Dieter elementalizado. Justo cuando estaba a punto de ser atrapado, la elementalización de Dieter en las llamas dejó vacío a Frank Maltz. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se convirtió tu cuerpo en llamas? ¿Por qué atravesar el cuerpo, no eres humano? Frank Maltz gritó. Fue impactante ver las manos pasar a través del cuerpo sin obstáculos. No puedo creer esta escena frente a mí. ¿Sí? El plan de Dieter no era luchar contra esos brazos en absoluto, sino correr directamente frente a Frank Maltz y darle un golpe fatal. Vamos. Dieter murmuró. Golpe de fuego. Las llamas envolvieron sus puños, y la temperatura de fuego se acercaba, y Dieter lanzó un puñetazo. Las llamas son como pilares. Las llamas rojas sirvientes estallaron. Ardiendo como el fuego del infierno, devoró a Frank Maltz. El impacto no disminuye. Después de sumergir al enemigo, continuó avanzando, y el poderoso impacto destruyó las paredes una tras otra, incluso los ladrillos de piedra no combustibles y la tierra fueron quemados por las llamas en este momento. Ah, el grito trágico de Frank Maltz. Un rugido lastimero. Reducido a cenizas con profunda falta de voluntad e ira. Boom boom. Las llamas de la destrucción destruyeron muchas casas y edificios en toda la isla, y el sitio estaba lleno de ruinas en ruinas rodeadas de llamas. El interior de la isla en ruinas está en desorden. Edificios destruidos, escombros por toda la tierra, fuego por todas partes. Dieter vuelve a matar a un miembro de Tartaros con un poderoso golpe. 4. Dieter respiró hondo, y después de matar a Seila, Hakal y derrotar a Frank Maltz nuevamente, todavía quedan 5 demonios esperando que los mate. Timbre. Mata a Frank Maltz, obten 10 puntos de habilidad, ya sea para agregar puntos. Agregar. Obtenga puntos de habilidad nuevamente y al mismo tiempo aumente la forma de pescado, fruta, dragón azul al nivel 6. También requiere 40 puntos de habilidad para distanciarse del dragón. Entonces, ¿quién será el próximo? Pensó Dieter. La vista y el oído se usaron al mismo tiempo, e instantáneamente envolvieron la isla, y pronto encontraron a Erza y... Kioca peleando juntas. Nacho una vez más lucha contra el Chacal resucitado. Los otros miembros del gremio, Kian Zhao, también tienen sus propios oponentes y no necesitan hacer nada por el momento. Wendy. Después de escanear a todos en el gremio, descubrí que Wendy parecía haberse ido. Por cierto, Wendy debería estar buscando a Fate, hay un demonio en alguna parte, de todos modos, todavía queda mucho tiempo antes de la destrucción de la magia, solo espera un poco más y ve a lidiar con el demonio del lado de Wendy por cierto. Dieter decidió rápidamente su próximo objetivo. Ir a agarrar a Erza o al oponente de otra persona ahora es algo inapropiado. Esta batalla en sí es una batalla entre el gremio y Tartaros. No es adecuado para él resolverlos todos, así que déjelos practicar sus habilidades. La distancia no es demasiado, pero puedes apresurarte, espero que Wendy aún no se haya encontrado con el enemigo. Dijo Dieter. El cuerpo parpadeó instantáneamente, y la forma de seis de la marina y el paso lunar se usaron en combinación. Rápidamente salió de la isla y corrió hacia el lado de Wendy. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 176. Trueno. Ming. 8. Cueva grande del valle de la cicuta venenosa. Wendy luego caminó hacia el valle húmedo y oscuro con Shia Lulu, que había perdido la fuerza. Nosotros ni siquiera sabemos cómo se ve cezo el tamaño, ¿cómo lo encontramos? La visión estaba bloqueada y era imposible ver lo que estaba frente a él. No entrar en pánico. Concéntrate en sentir la magia. Shia Lulu acompañó a Wendy. Wendy respiró hondo. El aire aquí es tan fresco. Shia Lulu respondió. Debido a la baja temperatura y la alta húmedad. En este momento. Wendy sintió que le picaban las piernas y miró hacia abajo. Vaya, vaya, vaya. De repente, al ver un pequeño insecto travieso subiendo por sus piernas, Wendy se sobresaltó de inmediato. Zumbido. El sonido del aleteo denso de las alas sonó. No a a. Vi una gran cantidad de insectos voladores corriendo hacia mi cara, y Wendy sacudió su cuerpo con pánico, haciendo que Shia Lulu en sus brazos se sintiera enferma por un tiempo. Ella se quejó. Hay muchos bichos en lugares con mucha húmedad. Wendy tenía lágrimas en los ojos y se veía muy cariñosa. Sosteniendo un pequeño puño para animarse a sí mismo, lo sé. Sigue adelante. En la pared sobre la cabeza de Wendy, una sombra parecida a un pulpo cuelga boca abajo. Murmuró. ¿Qué, tan pequeño? Qué broma, chico Kioca, ¿cómo puede ser esto suficiente para llenar tu estómago? Wendy y Shia Lulu se sorprendieron. La reacción fue muy rápida y se dio la vuelta, y vio la cara de un demonio de frente. El demonio es una de las nueve puertas demoníacas, el niño Che Ezel. Ezel rugió. ¿Cómo te atreves a obligarme a hacer un trabajo tan pésimo? Golpeó a Wendy. Auge. El suelo estaba polvoriento. La reacción de Wendy fue igualmente insatisfecha, su cuerpo retrocedió rápidamente y se distanció temporalmente de Ezel. ¿Tartaros? ¿Ese es el tipo que empezó con Fit? Wendy preguntó apresuradamente. Que Ezel no se iba a presentar en absoluto. Al ver que falló un golpe, se apresuró de nuevo y estaba destinado a matar a Wendy a la velocidad más rápida. ¡Ah! Wendy estaba un poco avergonzada de esquivar el ataque nuevamente. Mientras se retiraba, dijo, ¿qué debo hacer? Ahora no es el momento de luchar contra él. Shia Lulu también persuadió. Corramos. Él no es un oponente que puedas resolver solo. ¡Bum bum bum! Ezel lo perseguía, incluso Wendy no podía deshacerse de él sin importar qué tan rápido escapara. No puedo escapar, solo puedo morder la bala. Dijo Wendy. Extendió la mano y colocó a Shia Lulu en un lugar seguro, giró la cabeza y agitó la mano, y un círculo mágico apareció de la nada. Toda la resistencia de los atributos aumentó. La corona de Dios. Todo el cuerpo mejora física, caballero de Dios. Doble ataque. Doble defensa. Doble velocidad. Adicional. La magia de Dao Dao está unida al cuerpo y los aspectos de Wendy se han mejorado mucho. El cuerpo se hunde y la boca se abulta. Tome una respiración profunda, rugido del dragón. Rugir y escupir. La magia del cielo se liberó en un instante, rasgando el aire y destruyendo la tierra, corriendo hacia Ezel. Naturalmente, Ezel no podía ser golpeado. El que saltó y se acercó a Wendy. Ja ja, ¿estás actuando tan tontamente? Ah, eres tan tonto, realmente está bien. Garras de dragón. Para no quedarse atrás, Wendy levantó la pierna y pateó la cabeza de Ezel. Ezel no se equivocó en absoluto, y lo enfrentó directamente. Auge. Las plantas de los pies y la cabeza se tocaron, y al instante se desató una ráfaga de viento. Pero Ezel salió ileso. Guau, las cinco espadas del mundo, Onimaru. Ezel sostuvo el cuchillo con ambas manos y lo cruzó de izquierda a derecha frente a él para lanzar el ataque. Wendy, sal del camino. Shia Lulu recordó rápidamente. Pero Wendy no ha podido reflejar esto y solo puede ver cómo se desarrolla el ataque. Aquí está. Aquí. El arco azul salta. Un hombre con una maza saltó detrás de Ezel. Trueno. Ming. Ocho. Guau. Balancea su maza. La maza estaba envuelta con un espectáculo de trueno azul, y cayó con un estruendo. Auge. Explosiones sin precedentes. La maza cayó del cielo y golpeó la cabeza de Ezel, al instante golpeándola contra el suelo. La tierra está rota. Caída de piedras en el valle. Desde las profundidades, muchos murciélagos entraron en pánico y huyeron del valle a toda prisa. La explosión destrozó las piedras del suelo. El fuerte viento que llevaban empujó a Wendy y Shia Lulu al suelo varias veces, tumbadas en el suelo para cubrirse la cara y defenderse de las piedras voladoras. Cuando el fuerte viento se disipó. Solo entonces Wendy y Shia Lulu vieron claramente lo que sucedió en este momento. Un hombre guapo sostenía una maza de piedra monstruosa que estaba completamente negra. Sosteniendo la maza en una mano y llevándola al hombro, hay una especie de belleza salvaje y violenta. ¿Pide flores? Hermano Dieter. Dieter. Wendy y Shia Lulu inmediatamente pusieron una sonrisa brillante y feliz después de ver claramente la cara del hombre, tirado en el suelo vitoreando. Así es. Era Dieter. Y la maza en su mano fue modificada de un pilar de piedra cuando llegó, y estaba pintada de negro, pero la cubrió con color armado para prolongar su vida útil. ¿No estás herido? Dieter dejó a Ezel caído y se acercó a Wendy para revisar su estado físico de arriba a abajo. Bien. Llegaste demasiado pronto, Wendy se lastimaría si llegaras tarde. Los dos pequeños estaban ocupados hablando, y después de ver a conocidos, se convirtieron en muñequitos parlanchines y se quejaron de este lugar. Dieter escuchó atentamente, asintiendo en respuesta de vez en cuando. Maldita sea, quien se atreve a golpearme. Detrás. Ezel, que estaba aturdido por el golpe, sacudió la cabeza y se levantó del suelo. Varios tentáculos en su cuerpo golpearon el suelo, descargando su ira en este momento. ¿Y qué si te gano y te mato, te enorgulleces de intimidar a la linda niña de nuestro gremio? Replicó Dieter. Ese es él y su furia. Mirándolo fijamente, con los brazos cruzados frente a él otra vez. Cinco espadas en el mundo Shuzuan. Cuando sea necesario. Una ola cortante que era más fuerte que el corte cruzado que se había emitido antes cortó. Las olas cortantes son poderosas sin precedentes. Se levantó una capa de tierra y las olas turbulentas apuñalaron, floreciendo con un brillo deslumbrante. ¡No! Dieter extendió la mano y agarró a Wendy y a Lulu y se adentró en el valle. El propósito de este viaje es destruir Fez. Dieter no tenía prisa por derrotar a este hombre, y primero envió a Wendy y a Lulu a Fez, y luego esperó la batalla. ¡Ja ja ja! ¡No puedes escapar! Ezel pensó que Dieter no era su oponente y huyó, e inmediatamente lo siguió de cerca. Cuatro brazos siguen cortando y tratando de reducir la velocidad de Dieter. Dieter, ¿no puedes vencer a ese demonio? Shia Lulu sostuvo el brazo de Dieter y estaba desconcertado. ¿Por qué se escapó? La persona más poderosa del gremio debería ser Dieter. ¿Por qué sería mejor huir y simplemente lidiar con el oponente? Hermano Dieter, Wendy también es muy curiosa, nunca ha dudado del poder único, solo se siente un poco extraña. Segundo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 177. Todavía quedan tres personas para transformarse en un dragón. No te preocupes, el aire aquí es bueno y espera un rato. Dieter no lo dijo claramente, siguió esquivando de manera extraña, dejando que los cortes fueran tan intensos que no pudieran lastimar a Dieter en lo más mínimo. Al escuchar esto, Shia Lulu y Wendy no hacen más preguntas. El aire aquí es realmente fresco y está bien esperar un poco más. Pronto. Dieter llevó a Wendy y Shia Lulu al fondo. Hay todo un cuerpo de columna de Jade blanco, la parte superior de la cual es un grupo de rostros, que parece estar gritando al cielo. Esto es Fez. Esto es Fez, ¿cómo se puede romper algo tan grande? Fez está drogado y necesita ser activado o detenido aquí. Tanto Shia Lulu como Wendy levantaron la vista. Esta enorme cosa emana una aura ominosa, haciéndola insoportablemente tímida. Esto es Fez, todavía quedan cinco minutos antes de la activación, y la concentración de partículas mágicas ocho o siete a corta distancia es extraordinaria, apesta. Ezel, que perseguía a algunas personas detrás de él, también se detuvo. Mirando la enorme arma Fez frente a él, su rostro estaba lleno de disgusto. Volvió a soltar una risa salvaje al azar. Sin embargo, esta partícula mágica puede destruir la magia, quitar todo el poder mágico del continente y nuestro hechizo gobernará el mundo. Pero hasta entonces, te haré pedazos. Ezel corrió, agitando cuatro brazos para cortar los bordes afilados, rasgando el espacio y pasando a toda velocidad. ¿De verdad crees que no puedo vencerte? Dieter se quedó sin habla, las llamas de fuego rugiendo. Un puño de fuego estalló, y la temperatura extrema de fuego ahogó el corte, e incluso quemó los pocos cortes afilados. Cinco espadas, Onimaru. Ezel no mostró signos de debilidad y se cruzó de brazos mientras observaba las llamas crecientes. Dispara un corte en forma de cruz que puede atravesar las paredes de la cueva. Ese corte desgarró las llamas y cortó a Dieter. Sorpresa vacía. El puño derecho de Dieter estaba envuelto en una luz blanca y se balanceó hacia adelante. Las grietas en el espacio se extendieron y los cortes se precipitaron hacia el corte como tela de araña. El suelo bajo sus pies se hizo añicos. La grava aplastante fue impulsada por una fuerza invisible, rompiendo instantáneamente el golpe en forma de cruz y continuando extendiéndolo sin comprometerlo. Cinco espadas en el mundo, Shuzuan. Ezel vio que el corte fue sacudido y entendió que el movimiento no fue suficiente para resistir. Usa la versión mejorada de Onimaru inmediatamente. Se avecina una ola cortante más fuerte, y es probable que Dieter muera aquí. Parece estar colgando con poder. La asombrosa ola cortante se encuentra con el poder restante del choque aéreo, pero el ataque que debería haber sido cortado falló, y el poderoso choque aéreo incluso se rompió fácilmente con la ola cortante. ¿Cómo puede ser? Ezel exclamó, su cuerpo retrocediendo sin prisas, lista para evitar el borde por un tiempo. Pero aún subestimó el ataque único. La energía sobrante en el espacio vacío lo perseguía, haciéndole entender que esquivar no es efectivo. El estado piensa en el cuerpo. Una fuerza más poderosa estalló. Los cuatro brazos cambiaron en un instante, de brazos ordinarios a cuatro empuñaduras, y se plancharon otras partes del cuerpo, lo que mejoró su poder defensivo y de ataque. Modo barra. Mi espada demoníaca se ha vuelto aún más afilada. Ezel estaba emocionado y volvió a agitar su brazo, espada demoníaca San Riyue. Se utiliza una onda cortante gigante. El golpe vacío de Dieter ya no pudo mantener su poder aplastante y fue destrozado por un corte más fuerte. Ambos desaparecieron. Ja 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 mi hechizo puede cortarlo todo. Al ver que el ataque fue cortado, Ezel se rió salvajemente y quedó bastante satisfecho con el poder de este golpe. No entiendo por qué estás feliz. Ja. El cuerpo de Dieter brilló al instante, y llegó a la parte posterior de la cabeza de Ezel, sosteniendo la maza de piedra cubierta de color armado. Apuñalar apuñalar. El arco eléctrico azul saltó sobre la maza, produciendo un trueno interminable, y el poder fue suficiente para destrozarlo todo. ¡Dámelo! La respuesta de Ezel no fue lenta, y no se sorprendió cuando supo que Dieter venía detrás de él en un instante, y el poder de su cuerpo volvió a surgir. El corte que contenía incomparablemente poderoso se condensó de nuevo. Se balanceó casi al instante, queriendo decapitar antes que Dieter. Trueno. Ming. Ocho. Gua. Espina la ala. La maza lleva el arco del trueno, zumbando como un aguijón. Balancea la maza. Un arco azul cayó del cielo. Auge. Los dos ataques chocaron instantáneamente. El rugido resonó en el cañón y el eco resonó en el valle. La colisión de energía envolvió las figuras de las dos personas, y la ola de energía explosiva esférica aplastó el suelo. Un cuerpo roto saltó del valle. Ese es el cadáver de Ezel, y su fuerza es extraordinaria, pero depende de con quien te comparen. Frente a Dieter. No importa cuán poderoso sea el corte de Ezel, no puede resistir un solo golpe de trueno y chismes. Auge. Su cadáver se rompió en pedazos de rocas, y continuó volando boca abajo sin perder su fuerza. El sonido retumbante de la devastación no pudo ser detenido. Desaparece después de la cubierta de Te Kung Fu. No sabía dónde fue golpeado por Dieter. Pero lo cierto es que Ezel debe morir sin cuerpo, y solo puede regresar al núcleo de Tartaros para remodelar su cuerpo. Bueno, eso tampoco está bien. Tal vez el núcleo de Kung Fu ella haya sido destruido por la gente del gremio. Matando al chico Che Ezel de la primera puerta de los nueve fantasmas, obtén diez puntos de habilidad. ¿Quieres sumar puntos? La voz en su cabeza le dijo a Dieter que Ezel murió por completo. Añádelo. Dieter accedió a sumar puntos y apiló con éxito el nivel al nivel siete, un paso más cerca de la transformación del dragón. Aún quedan tres más, será pronto. Dieter está un poco emocionado, solo necesita derrotar a tres demonios Tartaros más, y puede comerse al dragón negro cuando aparezca. En ese momento, será necesario usar el dragón azul del este para rasgar varias aberturas del dragón negro del oeste. Impresionante. El hermano Dieter es realmente fuerte, y si aplastó a ese demonio de una vez, me temo que es imposible sobrevivir. Dieter se acercó a Wendy, extendió la mano y jugó con la pequeña nariz uno, uno de Wendy y dijo suavemente. Wendy se sonrojó al instante y bajó la cabeza con timidez. ¡Ey, ey, ey! No pierdas el tiempo, hombre. Shia Lulu reprendió apresuradamente el comportamiento grosero de Dieter como un ternero, sin dar ninguna cara. Está bien, Shia Lulu. Wendy rápidamente apaciguó a Shia Lulu y le dijo que no dijera palabras tan feroces. Y Dieter sonrió. Agachándose y frotando la cabeza de Carla, también elogió. Shia Lulu también es muy linda y es muy buena cuidando a las personas. Si aprende magia de transformación, debe ser una chica súper linda. Inmediatamente. El rostro de Shia Lulu, que siempre había sido terco, también estaba sonrojado. Volviendo la cabeza, Zundere dijo. Por supuesto. Su voz también era muy coqueta y coqueta, y perdonó el comportamiento grosero de Dieter con mucha gracia. Dieter sonrió. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 178. La profunda verdad de la matanza de dragones. Dadala. Espera un momento, la cuenta regresiva en FED despierta a algunas personas. No tengo tiempo para hablar, destruyamos a Fight, Dieter, simplemente rompámoslo. Shia Lulu, dijo apresuradamente. Wendy también está al pendiente. Dieter, sin embargo, se dio la vuelta frente a FID con cariño, acariciando la enorme arma y sacudiendo la cabeza. Podría destruirlo fácilmente, pero Wendy, ¿realmente me estás pidiendo ayuda? Ese debería ser tu trabajo. Dijo Dieter. Shia Lulu y Wendy quedaron atónitos. Se miraron y permanecieron en silencio. Wendy dijo. Dieter tiene razón, Luke y Jinatsu tienen grandes esperanzas puestas en mí, ayudándome a defenderme del enemigo que me permitió destruir FED. El hermano Dieter ya me ha ayudado demasiado, déjame destruir a FED. Vamos. Shia Lulu también sabe que Wendy siempre ha querido convertirse en una maga que esté sola. También entiendo los arduos esfuerzos de Dieter. En este momento, no dijo nada, animó a Wendy y al mismo tiempo tenía una pequeña duda en su corazón sobre lo que había previsto. No hay razón por la que Dieter no pueda destruirlo. Dragón 25. Wendy respiró hondo, usó magia para matar dragones y levantó las piernas, elaborando magia con un poder asombroso. Rugido. Magia dragón es la hier utilizada. El ataque rugiente estalló hacia FED. Auge. La explosión sonó, y la magia asombrosamente poderosa para matar dragones golpeó el enorme pilar. Pero no se rompió como se esperaba. ¿Cómo? Mirando a FED intacto, los ojos de Wendy se entrecerraron, hizo todo lo posible para hacerle daño a FED. Dala. Quedan 3 minutos. ¿Es esto FED realmente tan difícil? Shia Lulu también dijo lo contrario. Mirándola ahora, sé que es demasiado tarde para pensar tanto. Rápidamente giró la cabeza para mirar a Dieter, es demasiado tarde, solo puedo dejar que lo hagas. Wendy estaba paralizada en el suelo por la frustración. En este momento, se culpa mucho a sí misma y la tarea que se le encomendó no pudo completarse, lo que la hizo sentir muy incómoda. ¿Quieres romperlo? Dieter caminó detrás de Wendy, se agachó y le puso la mano en el cabello. Piensa, pero no tengo la fuerza suficiente para romperlo, solo puedo dejártelo a ti, hermano Dieter. Wendy estaba frustrada. Dieter, sin embargo, se levantó y miró al enorme FED. Dijo, no, creo que puedes romperlo, el poder de dragón Slayer es infinito, mientras tengas esa creencia, es suficiente para destruirlo, cree que puedes. Wendy y Shia Lulu miraron a Dieter, sorprendidos de que pudiera decir tal cosa en este momento. Dieter no rehuyó mirar a ambos. Respiró hondo y dijo, el aire aquí es muy fresco. La razón es que las partículas de la barrera mágica son relativamente pesadas. Esta es una muy buena oportunidad para ti, Wendy. ¿Eh? Shia Lulu y Wendy miraron a Dieter con curiosidad. No entiendo por qué hablamos de aire en esta coyuntura, ¿a qué más se llama oportunidad? El poder de la magia para matar dragones reside en el poder del dragón. Dieter se despierta con ambos. Los ojos de Shia Lulu se abrieron en un instante y dijo con éxtasis. Si, el aire aquí es fresco, mientras comas el aire, realmente puedes aumentar tu fuerza, y el poder del dragón realmente puede hacerlo. Después de hablar, miró a Dieter con aún más admiración. ¿Sí? Solo Natsu y Gahel en el gremio de Fairy Tail entienden la magia de matar dragones. Este último tiene la cara de un extraño al que no se le permite entrar. Por lo tanto, Wendy no pudo obtener el efecto principal y el método de promoción de dragones Slayer Magic. Pero. En el gremio de Fairy Tail, hay un Dieter poderoso y bien informado. Aunque por lo general le gusta pescar, a menudo está ausente. Pero a menudo veo leer libros de magia, y soy muy sabio y entiendo el temperamento de la magia de matar dragones, sabiendo que este momento es realmente una buena oportunidad. ¿Puedo realmente? Wendy también está a la vuelta de la esquina, el poder del dragón es el umbral de entrada para todos los dragones Slayers. Solo el dragón Slayer que puede usar el poder del dragón puede llamarse dragón Slayer, y ella lo ha anhelado durante mucho tiempo. Pero no ha habido orientación. Por supuesto, tienes que creer que puedes hacerlo, el poder del dragón suena muy poderoso, pero Wendy, también has trabajado muy duro después de unirte al gremio. Además, la calidad del aire aquí es suficiente para que domines el poder del dragón, así que hazlo con confianza. Dieter anima. Después de escuchar las palabras de aliento, Wendy respiró hondo y decidió intentarlo. Cierra los ojos y siente la frescura en el aire. Pronto abre la boca y comienza a tragar aire. Shia Lulu inmediatamente se retiró al lado de Dieter. Podía sentir la delgadez del aire circundante, especialmente el aire rojo y fresco. Tararear. Auge. El poder explotó y el suelo alrededor del cuerpo de Wendy fue destrozado por la poderosa fuerza. Y su cuerpo estaba rodeado de poder. Su cabello azul instantáneamente se convirtió en rosa flor de cerezo, y pequeñas alas blancas aparecieron en sus brazos y muñecas y en los tobillos de sus pies. Y tiene un par de grandes alas blancas en la espalda. Ella tiene el poder del dragón. Wendy realmente dominó el poder del dragón. Shia Lulu se regocijó. Y Wendy también sintió claramente un flujo constante de poder en su cuerpo, que era sin precedentes poderoso. Incluso si está segura de dejarla ir contra Eiffel, vencerá al oponente. Wendy saltó en el aire. Sus manos están envueltas alrededor de la ráfaga de viento, y todo en este espacio está bajo su control. Verdad profunda de la matanza de dragones, el fuerte viento barrió y rodeó la figura de Wendy, que era tan poderosa como una diosa viviente de la guerra. Zaopo Eski 870 Wehar. Auge. Un tornado furioso rugió. La fuerza verdaderamente poderosa abre la dura superficie de Fez y la destruye por completo. Lo hice. Wendy estaba extasiada, y cuando el poder del dragón se agotó, un estallido de vacío en su cuerpo cayó al suelo. Da. ¿Qué? Fez ha sido destruido y la cuenta atrás no se ha detenido. Dieter fingió estar sorprendido. Inmediatamente. Wendy y Shia Lulu también miraron las ruinas de Fez y la cuenta regresiva continuó. Incluso destruir Fez no destruyó completamente el programa de lanzamiento de Fez. No debería ser así. Fez, Wendy y Shia Lulu estaban estupefactos. Nunca esperaron que Fez, quien estaba destrozado, no se detuviera, y aún estaba en la cuenta regresiva final. No pude evitarlo. Wendy se culpó a sí misma. Dieter no habló detrás de él, de hecho, al ver a Wendy siendo tan lamentable, quiso decir que sería inútil detener esto. También hay innumerables Fez en el continente. En este momento, Shia Lulu dijo. No es imposible. ¿Cuaj? Wendy miró a Shia Lulu con un poco de curiosidad. En este momento, Fight está absorbiendo una gran cantidad de partículas mágicas. Si estas partículas mágicas se pueden convertir en otros atributos y el círculo mágico se puede destruir con autodisciplina, Fez debería explotar. Dijo Shia Lulu. ¿Dónde escuchaste estas cosas? Preguntó Wendy. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 179. Dieter vs. Tartaros 6 demonios. Shia Lulu respondió. Con mi habilidad para predecir el futuro, he previsto el futuro que Fate no activó, para ser precisos, lo he encontrado. De las muchas posibilidades en el futuro, se encontró el futuro que Fate no comenzó. Hablando. Shia Lulu caminó hacia Fate y lo señaló. El futuro yo, parece estar moviendo el círculo mágico aquí así. Mientras toque este texto, Fate explotará cuando lo toque. En otras palabras, nosotros también debemos morir. Wendy se congeló. Shia Lulu dijo. Wendy, no puedo predecir el alcance de la explosión, y no puedo predecirlo, así que pídale al hermano Dieter que te lleve más lejos y déjamelo aquí. ¿De qué estás hablando, Shia Lulu? De ningún modo. Wendy luchó por levantarse para detenerse, pero los efectos secundarios de usar el poder del dragón la hicieron sentir impotente. Soltar. Justo cuando Shia Lulu y Wendy estaban hablando. Dieter llegó al frente, extendió la mano y presionó el botón, lo que provocó con éxito el colapso de la autodisciplina, a punto de explotar. ¿Qué haces? Y llegó a un acantilado 887 en unos pocos destellos. Auge. Bum bum bum. La explosión sonó en el valle, organizando con éxito la liberación de Cez en el último momento. La magia en el continente está temporalmente a salvo. Hermano Dieter. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tuviste que esperar hasta que Wendy estuvo a punto de llorar. Wendy se frotó las lágrimas que no se habían derramado de sus ojos. Por otro lado, Shia Lulu le dio unas palmaditas en la cintura un poco enojada y miró al alto Dieter muy infeliz. Ja 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 veo que tu conversación es muy cálida y no quiero molestarte. Dieter se rió. Después de mirar la ubicación de la explosión, murmuró. Entonces es hora de que Fairy Tail se defienda. Wendy asintió bruscamente. Sin embargo, su debilidad física le impedía seguir luchando. Luego, déjame la batalla a mí, Wendy y Shia Lulu descansan bien aquí y regresan al gremio después de recuperarse. Creo que todo se recuperará para entonces. Dijo Dieter. Wendy y Shia Lulu asintieron vigorosamente. Saben que el estado actual no es el adecuado para seguir luchando, por lo que serán muy obedientes. Al mismo tiempo, también está lleno de confianza en la fuerza de Dieter. La persona más fuerte del gremio está a punto de acabar con este aburrido tártaro, y no pasará mucho tiempo antes de que todo desaparezca. Repentino. Una figura teletransportada a este lugar. Dieter le dio la espalda. Wendy y Shia Lulu, por favor cuídense un rato, Mest. La persona que vino fue Mest del Senado. Miró el sitio detonado y asintió. Sí, señor Dieter. Georgia. Desaparecer. Dieter se fue, dejando a Mest y Wendy por un largo tiempo. El campo de batalla cambia rápidamente. Dado que el núcleo del infierno no ha sido destruido, la mayoría de los demonios han renacido. La gente del gremio tiene cada uno sus propios oponentes. Dentro del palacio. Kioca se arrodilló e informó la situación, Plutón Lord Martgeer, la fuerza del enemigo está más allá de nuestra imaginación. El plan de Feth fracasó. Ezel, Hakal, Frank Mald, Seila, etc. Han sido eliminados, y ahora todos han resucitado, pero tengo miedo. En el trono. Martgeer apoyó la barbilla en el dorso de la mano y dijo con indiferencia. La Seila resucitada y el núcleo del infierno también están derrotados. ¿Cómo podría? Kioca se quedó atónita, y rápidamente dijo. En este momento, lo único que puedo hacer es dejar que el presidente. Eso no funcionará. Antes de que Kioca pudiera terminar, Martgeer se negó. Explicó que el poder mágico actual no es suficiente para despertar al presidente, y el poder mágico debe eliminarse antes de que End pueda resucitar. Kioca estaba desconcertado, sin embargo, el plan de Feth para eliminar el poder mágico ha fallado. Sin embargo, Martgeer sonrió. No ves todavía no ves el panorama general, Kioca. Era una pieza de ajedrez, solo una pieza de ajedrez. Martgeer es el estratega perfecto. Mirando el panorama general, el colapso de Feth es solo un peón, y no hay problema en este momento. Pronto, la magia de este mundo se habrá ido. Kioca se sintió desconcertado y miró a Mart, CFBB, Dogegeer en el trono de manera desconcertada, queriendo ver algunas pistas en su rostro. Humanos de maldita sea, no hay nada de malo en el panorama general, pero odio que la gente manche mi jardín, es hora de usar alegría. Dijo Martgeer. Se llevó los dedos a la frente. Y en este momento, Warren está usando el canto para hablar con la gente del gremio. Repentino. Es el gremio de hechiceros, Fairy Tail, ¿verdad? Martgeer interrumpió. La gente del gremio se puso alerta al instante. Warren lo regañó. Vete a la mierda, ¿quién eres? ¿Por qué irrumpiste en mis pensamientos? Soy Martgeer, pero no es necesario que lo recuerdes, porque no tienes un mañana. Martgeer dijo. Auge. Al mismo tiempo, todas las personas en la isla solo sintieron un temblor, y parecía que algo había cambiado en la isla bajo sus pies. ¿Qué pasa, el suelo? ¿El cuerpo fue atrapado por algo? ¿Qué diablos es esto, por qué nos enreda? ¿Qué es esto, está a punto de ser absorbido? Momento. Todos los miembros del gremio estaban enredados con sustancias extrañas y sus cuerpos estaban siendo absorbidos constantemente. No todos se salvaron. Esta vez, casi acabaron con todo su ejército. Kioca allí también se dio cuenta de algo y dijo apresuradamente. Sir Martgeer, de esta manera, los soldados de nuestro gremio también lo harán. Sin embargo, Martgeer intrépido, erosión. Sacrificio viviente. Muerte y renacimiento, desesperación y esperanza una raza tonta. La isla del inframundo en sí es una enorme prisión, una prisión dentro del cuerpo de una bestia llamada Hades. Martgeer y los otros miembros sobrevivientes caminaron lentamente afuera. Repentino. Martgeer, quien comenzó, se detuvo, ¿eh? ¿Había uno, no, dos escaparon de alegría? En términos de probabilidad, es solo uno en mil millones, qué suerte es esto, no debería serlo, qué mala suerte. Ve a matar a esas dos personas. ¿Sí? ¿Sí? Varios demonios aún vivos recibieron órdenes y acordaron caminar afuera para matar a los que no fueron tragados. Dentro de la enorme bestia del inframundo. Dieter colgaba del enorme monstruo con las manos detrás de la espalda, mirando a los miembros devorados y sacudiendo la cabeza. Es una pena que estas personas todavía me necesiten para salvarlos. Dieter murmura. Encuentre un área abierta y siéntese derecho, estírese y espere al enemigo. Creía que esas personas vendrían a buscarlo primero. Cusco. No mucho después, los pasos sonaron lentamente y los miembros de los demonios aparecieron frente a ellos. Dieter entrecerró los ojos ante los muchos demonios que tenía delante. Seis demonios, Marker no apareció, parece que ustedes seis son suficientes para matarme, ¿verdad? Dieter se rió. Las seis personas frente a ellos son. Torafuzar, Black Archbishop Keyes, Absolute Zero Silver, Goddess of the Slave Planet Kioca, y Tempester y Chacal Resucitados. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.